Aleluya Gloria al Señor Dios lo bendiga hermanos Bueno, hemos estado pasando un tiempo acá en Lima y ha sido muy bueno estar con nuestros hermanos y hoy día vamos a disfrutar también el tiempo que nos queda Gloria al Señor Queremos tomar nuestras Biblias Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos para la transmisión en el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Apocalipsis, Capítulo 5 Gloria al Señor Vamos a leer este libro Dice así Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo No llores He aquí león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido Para Dios de todo lineaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios Reis y sacerdotes y renaremos sobre la tierra Oramos un momento Señor Jesús agradecemos este día que nos has dado Suplicando Señor que podamos entrar en esta atmósfera donde pueda haber en nosotros el real interés de oír de ti Señor de mirar las maravillas de tu palabra definitivamente aquello Señor por lo cual venimos recibiremos aquello por lo cual nos juntamos aquello por lo cual Señor actuamos que pueda nuestro corazón Señor ser entendido como el de Salomón para saber lo que nos conviene venir y pedir de ti y que tú te agradezco de ello y que sepas Señor tú que eso es lo que nos conviene a nosotros por lo tanto Señor con esa expectativa queremos tomar nuestro tiempo juntos Señor con nuestros hermanos aquí presentes pero también en los lugares diferentes donde estén reunidos queremos Señor suplicar que tu gracia y tu amor sea para cada uno de una manera personal Señor infundiendo fe Señor vida eterna en cada uno de los corazones en el nombre de Jesucristo Señor con esa expectativa y con la alegría de que tu palabra tendrá efecto de bien para cada uno de tus hijos te decimos muchas gracias por todo Señor Amén Señor bendiga Aleluya Gloria Señor entonces queremos hablar de este tema de redención estamos viendo que es el hombre y queremos ver ¿no? como es que el ser humano entró en una condición caída y por mucho tiempo no ha estado en la condición de el real ser humano que Dios dijo en Génesis 1 si hemos estado lejos de esa realidad lejos de la determinación de Dios pero tiene una razón todo ello y está en su palabra y es que por ella queremos mirar estas cosas y al leer aquí esta escritura tan sobresaliente por cuanto la Biblia declara que había un libro que nadie era digno ni de mirarlo de que se trata que clase de libro que significa eso para ello rápidamente queremos ir a mirar en el libro de en el mensaje que predicó el profeta que Dios sobre de los siete sellos pero en un mensaje de la brecha entre las siete dadas de la iglesia y los siete sellos queremos leer el párrafo 116 párrafo 116 de esta escritura de este mensaje refiriéndose aquí a este libro a esta escena de Apocalipsis 5 dice párrafo 116 ahora o que cosa ahora el título de propiedad al cual se al cual se había perdido los derechos ahora están en las manos del dueño original el Dios Todopoderoso el título de propiedad de la tierra de la vida eterna cuando Adán lo perdió entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar así que volvió al dueño original Dios mismo vamos a ver estas cosas enseguida ahí está el sentado en el trono con el título en su mano el título de propiedad cuando vemos en Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Dios está sentado en el trono con un libro pero no dice lo que con siete sellos pero no dice exactamente lo que es pero cuando Dios empieza a abrirle misterio dice vamos a ver de que es ese libro dice ese libro es el título de propiedad de todo lo que era de Dios entonces si vemos enseguida ahí estaba sentado él en el trono ese Apocalipsis 5 con el título en su mano el título de propiedad eso me hace sentir religioso el título de propiedad de la vida eterna el abstracto del título de propiedad de la vida eterna cuando Adán lo canjeó por la sabiduría en lugar de la fe entonces volvió directamente a la mano de Dios Dios Todopoderoso que cosa tan tremenda muy bien que está haciendo dice está en las manos de Dios esperando reclamos de redención ahora es tan tremenda esta escena de Apocalipsis capítulo 5 no al leerlo solo en la Biblia bueno ve ahí está Dios clamando no quien es digno de abrir este libro quien es digno de desatar su sello no había nadie digno entonces ni en el cielo y Juan lloraba ni a la tierra ni debajo de la tierra pero de que se trataba este Apocalipsis 5 dice que ese libro en las manos del dueño era el título de propiedad cuando Adán falló cuando Adán falló Adán no pudo tomar el título porque él no pagó el precio de la herencia que él tenía Dios le entregó a Adán es tremendo dice Dios lo colocó en la tierra le entregó su dominio su reino pero le entregó el título para que todo es legal Dios hace todas las cosas legal pero cuando Adán lo canjeó por engaño por mentira del enemigo y él por amor a su novia ve lo entregó entonces eso volvió otra vez a las manos de Dios no podía dice el profeta Satanás quedarse con ese título ahora están tremendas estas cosas miremos acá el párrafo ciento dice Adán podía decir es la oposición en la que estaba ahora esta era una oposición legal que tiene título de operar en ese mundo muévase este monte él podía decir de aquí para allá y sucedía Adán podía decir este árbol aquí se ha arrancado y plantado acá y así sucedía ven porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor bajo Dios nuestro Padre porque él era un hijo de Dios mostrando estas cosas como es que no se puede señorear estas cosas si no es el dueño si no tiene el título es como usted quiere entrar a un lugar para tener acceso le entregan una tarjeta un carnet su nombre está registrado y si usted quiere entrar pasa a tarjeta entonces tiene accesos pero eso tiene que haber sido hecho un trámite ya sea como trabajador como accionista de esa empresa o lo que sea pero usted tiene que tener acceso a eso o le hacen una cuenta en el banco pero usted tiene que tener una forma de acceso a eso con una tarjeta unas claves y lo que sea entonces Dios ha creado este universo este mundo la tierra lo ha creado de cierta manera que para usarlo de la manera que debe ser esto solo va a activarse y va a dar paso al que tiene acceso al que tiene el título entonces dice cuando Adán no había caído no lo había canjeado lo que Dios le ha dado él tenía dominio completo todo le obedecía se da cuenta que usted se va la puerta está cerrada hoy día con tarjeta no más con esa tarjeta y se le abre esos lugares de seguridad le obedece no es su fuerza sino es el acceso que usted tiene pero cuando ya le expulsan o usted cambia de trabajo pues eso se bloquea usted pone su tarjeta y ya no le obedece porque Adán pensó falló a Dios bueno cumple el error pero las cosas van a seguir igual seguro tal vez fue árbol anda ya de pronto ya no obedece todo se bloqueó porque en el mundo de Dios disfrutamos las cosas siempre y cuando sea legal así es en cada empresa así es en cada institución hay lugares donde dice lugar solamente para personal autorizado no es accesible a cualquiera entonces nos damos cuenta dice Adán tenía ese control no sería posible tenerlos aquí y predicar un mensaje muy tremendo entonces si la sangre lo ha limpiado de regreso que de hoy ven miren lo que el hijo de Dios el segundo Adán él dijo las obras que yo hago vosotros también haréis el control que él tenía sobre todas las cosas a eso nos llama otra vez pero aquí en el mundo solamente pensamos vamos a orar por los enfermos vamos a hacer milagros son dones que pueden hacer eso pero el objetivo grande es regresar a la posición donde Adán estaba de eso es lo que Jesús está hablando dice el profeta cuando dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis él no está hablando de echar fuera milagros de echar fuera demonios y todas esas cosas él está hablando de como él tenía control sobre la naturaleza mar, calla, enmudece viento, cálmense si pan, multiplícate si al agua en vino él así digo como yo hago vosotros también haréis a eso quiere regresarnos porque ese es el plan de Dios para el ser humano para el hombre si entonces dice el párrafo 103 Adán perdió su herencia la tierra la tierra es la herencia del hombre que es el hombre el hombre es alguien tan poderoso con una herencia tan grande para disfrutar y la tierra tiene tantos potenciales que hoy el hombre sin Dios no lo puede explotar como debe ser no la tierra se ha sellado se niega se resiste a producir para un falso adorador y este mundo es lo que ha llegado a ser entonces se saca pequeños recursos nada más a través de fertilizantes insecticidas todo eso la tierra está diseñada para dar más tal vez no lo están sacando ni el 1% de su capacidad que la tierra tiene ¿por qué? porque no es una no es legal lo que lo están haciendo es como cuando usted pierde un celular un iPad está bloqueado bueno seguro pueden sacarlo algo pueden desarmarlo y venderlo por piezas pero no lo van a explotar toda su capacidad que tiene entonces decía aquí el párrafo 103 Adán perdió su herencia la tierra y pasó de sus manos a las manos de aquel a quien él se había vendido o sea como es que pasó el control de la tierra el control de esa tierra ¿no? pasó ahora si a otras manos ¿quién debería tener control sobre el aire sobre los vientos sobre toda la creación? el hombre y tenía el título para eso tenía la autorización dada Dios creó a su hijo y le entregó su mundo al hombre el hombre no es algo así de indefenso el hombre es un ser muy poderoso es más no hay nada más poderoso que el hombre pero nosotros no estamos en esa realidad hemos perdido esa gloria el ser humano cayó de eso observe entonces él lo entregó dice él se había vendido y pasó de sus manos de él a manos de quien él se había vendido él vendió su fe en Dios y cambió a los razonamientos de Satanás por eso su vida eterna sus derechos al árbol de la vida su derecho a la tierra que le pertenecía él lo cedió todo a las manos de Satanás usted puede encontrar en San Mateo 4 Satanás le dice mira los reinos de esta tierra son míos porque quien lo entregó yo no creo que todo esto domina el diablo Dios le entregó para su hijo y su hijo se dejó seducir y lo entregó a las manos de Satanás pero no va a quedarse ahí y cuando el diablo controló piénselo es como es como en la política como es que el presidente que tiene sus adversarios su oposición luego al final haga trato y le entregue el gobierno a la oposición que lo detesta lo odia iba a terminar preso y tanta cosa pero el mismo lo entregó así el hombre entregó a su enemigo pensaba que era su amigo porque se disfrazó de una manera tremenda la mujer pensaba que lo amaba y de esa manera él pudo apropiarse de esta tierra ahora fíjese no pudo apropiarse de Satanás de esta tierra así por así para Satanás apropiarse de esta tierra tuvo que el hombre entregárselo se da cuenta que el hombre no es cualquier cosa el Satanás quería los reinos de esta tierra como lo dijo en los días de Ruth la tierra si lo quiero pero dijo para que tú lo tomes hoy tienes que tomarla a esta mujer porque ella tiene los derechos de esta tierra una mujer ahora que desea redención recupera los derechos a esa tierra ahora el diablo si lo quiere seguir teniendo tiene que tenerla ella pero esta ya no se va a vender como Eva y él va diciendo no la quiero lo va a rechazar como lo rechazó el fulano allá en los días de Ruth entonces entró a las manos de Satanás él lo pasó de sus manos a las manos de Satanás ah hermano cuando hablamos del ser humano de la esfera de su realidad no es cualquier cosa por eso que nosotros no estamos en esa realidad no estamos pero no estando en esa realidad se da cuenta como el hombre puede hacer tantas cosas y eso bajo la inspiración errada bajo el liderazgo del enemigo mire el mundo que ha traído el ser humano porque el diablo solo no puede ser perdió su gloria perdió su cuerpo de gloria pero ahora entra a través del ser humano empieza a decir tranquilos tranquilos debo hacer aquí unos campos de concentración de a poco van a ir muriendo tal vez dentro de 30 años de 40 de 50 de 60 otros de 80 las cosas que van a morir así era el plan nazi para los judíos es el mismo para nosotros eso es lo que nos parece tranquilos tranquilos aquí está bonito les voy a dar esto y todo eso pero él sabe que es para nuestra destrucción para nuestra muerte pero en medio de todo eso Dios tuvo compasión el profeta dice Dios pudo haber dicho ya se vendieron pues déjenlo voy a hacer otra nueva raza pero no no los voy a dejar perdidos voy a traer una forma de sacarlos otra vez de esa esclavitud pero él no podía hacerlo de cualquier manera porque su palabra ya estaba escrita lo que hoy tenemos es lo primero que Dios escribió antes que el mundo fuese lo primero que Dios escribió fue su palabra y su palabra trajo a escena todas las cosas entonces por su palabra tuvo que mirar que partes de la escritura me dan acceso a traerlos de regreso sus leyes porque las leyes la palabra de Dios son las leyes del universo la palabra de Dios son las leyes de la eternidad y Dios una cosa no puede ser transgredir sus leyes no puede transgredir su palabra por lo tanto para redimir al hombre él empezó a mirar en su palabra que leyes podría usar a favor para poder lograr traer de regreso al ser humano y es ahí donde empezó a mirar que en su palabra había leyes de redención pero eran difíciles porque él el único que podía hacerlo porque no hay nada más alto que el ser humano no hay nada igual al hombre y la única manera y en su ley decía que el único que podía redimir tenía que ser alguien semejante un pariente para traerlo de regreso de la condición a la que había caído nos damos cuenta dice pasó todo todo el control pasó a las manos de Satanás de las manos del hombre por lo tanto esto ha sido devuelto y ha sido contaminado empezó a ser contaminado Satanás empezó a usar al ser humano para que contamine su heredad y el hombre es inconsciente de que esto le pertenece Dios dio eso y la simiente de Adán ha destruido la herencia de Adán que Adán debió haber tenido la tierra correcto la simiente de Adán ahora empezó a destruirlo porque recibió una unción errada empezó a traer cosas que destruyen la tierra que contaminan la tierra que contaminan el medio ambiente la simiente de Adán si porque porque ahora es inconsciente al caer de esa condición Satanás lo colocó ahora va a dominar ahora coloca al ser humano en la condición que él pueda dominarlos que él pueda controlarlos que él pueda inspirarlos pero porque ellos puede venir porque hay una ley de redención que él puede recuperar a un esclavo puede recuperar a un prisionero solo hay una ley que puede sacarnos redención entonces cuando nosotros vemos aquí estas cosas podemos mirar como es que Adán perdió estas cosas y el profeta dice que todo él tenía control pero pasó de las manos de la administración pasó de las manos de Adán ahora las manos de Satanás entonces cuando Apocalipsis 5 aparece en escena ahora quien es digno de hacer un reclamo porque porque las cosas de estos seis mil años se han mantenido ve usted no correctas no legales ahora la ley de Dios inevitablemente ve llega a un tiempo donde eso tiene que cambiar y eso es Apocalipsis 5 las cosas van a cambiar de en adelante porque hay una ley Satanás cuando hizo sus cosas él pensó no consideró la ley de Dios pero luego se da cuenta y empieza a mirar que hay leyes leyes de redención pone límites de tiempo no siempre y en cualquier tiempo puede redimirse y no de cualquier manera entonces es ahí cuando el profeta empieza a abrir este misterio él va a ir a la Biblia pero queremos mirar una vez más el parrafo 116 decía el título de propiedad al cual se había perdido los derechos ahora está en las manos del dueño original el Dios Todopoderoso el título de propiedad de la tierra de la vida eterna cuando Adán lo perdió entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar así que volvió al dueño original cuando Adán perdió el control lo entregó se vendió a Satanás Satanás tomó el control de todo pero no podía tener el título porque Dios jamás le va a firmar el título por cuanto él nunca pagó el precio él nunca es el dueño entonces ¿qué pasó con el título? el título vuelve a él el título Adán perdió todo pero el título no lo perdió no se puede perder el título porque el título le pertenece al creador al dueño entonces el título de propiedad volvió pero ¿por qué Dios no lo reclamó? ¿por qué Dios no vino y destruyó al diablo? mucha gente dice y el diablo hizo su cosa ¿por qué Dios vino y acabó con el diablo y ya está? hay leyes que Dios no puede transgredir hay leyes que Dios no va a traspasar y es ahí donde queremos mirar rápidamente vayamos a Levítico capítulo 25 con esta escritura el profeta va a abrir el libro de los siete sellos porque el libro de los siete sellos es el título de propiedad o ¿ve? el plan de redención observe estas leyes que están aquí en Levítico estas leyes no es Moisés dándolo ya estaban escritas Moisés está trayéndolo a la espera de los humanos para que el ser humano empiece a mirar que cuando Dios escribió su palabra hay 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 la ley hay artículos que le favorece hay artículos a los cuales él puede apelar ¿si? cuando alguien está en un problema empieza a mirar ¿y qué podría hacer? ¿cómo yo podría defenderme? ¿qué parte de la ley me favorece? ¿me podría ayudar? ¿me podría sacar de la cárcel? entonces el abogado es contratado y él empieza a investigar qué tipo de ley qué tipo de artículo puedo aplicar para defenderte ¿si? entonces cuando todo esto cayó en la mano del enemigo el título volvió allá no podía jamás Satanás ha pagado nada no se le puede dar el título pero hizo unos tratos con el dueño pero eran ilegales fuera de la ley circunstancias y todo por el estilo entonces Dios empezó a dar estas leyes aquí porque él sabía lo que iba a pasar la ventaja tremenda y el diablo bueno en su soberbia se ciega piensa que podría ganarlo a Dios no él es Dios es omnisciente entonces aquí dice el capítulo 25 de Levítico habló Jehová Moisés en el monte Sinaí diciendo recuerde aquí no le está dando recién su palabra solamente le está traiendo la palabra de la eternidad lo está dando a Moisés para que lo traiga a su pueblo su palabra ya estaba escrita como dijo salmista David tu palabra es eterna en los cielos pero ahora Dios empieza a traer la palabra de Dios a la cual nosotros podemos aferrarnos usted puede apelar su caso y decir tal artículo señalarle ahí al juez este artículo me favorece y el juez no puede ir contra la ley entonces Dios empieza a traer la palabra para nuestro bien y le empieza a hablar a Moisés y le dice habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová empieza a hablar ahora de la tierra porque ya más adelante entendemos que la forma porque no solo cayó el ser humano sino cayó a la tierra cayó a su reino pero mire como Dios empieza a hablar que esta tierra cuando Dios lo creó lo puso bajo leyes eso es lo que el diablo no se fijó bien si no se hubiese fijado bien hubiese dicho no hay forma solamente será algo temporal que yo logre pero voy a perderlo después de nada me sirve rebelarme solo es algo temporal pero en su orgullo se ciega y solo mira el presente como Lot miraba el presente y se cegó pero el águila Abraham miraba tan lejos que sabía lo que venía detrás de ese gran momento hermoso que estaba pasando Sodoma a los ojos humanos y a los deseos de los ojos y a los deseos o parecía lindos momentos de Sodoma pero Abraham sabía lo que venía detrás de eso entonces dice diles a los hijos de Israel cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová escucha seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás los frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no la sembrarás no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña entonces empieza a decir tú siendo el dueño tú el que tiene la tierra solamente debería seis años explotarla el séptimo déjalo es su descanso es su reposo esas son las leyes que Dios estableció para la tierra para la herencia del ser humano para la herencia del hombre si el diablo se hubiese fijado en esto él hubiese entendido de frente solo son seis tiempos que a mí me podría dar posición sobre esta tierra porque el séptimo tengo que soltarlo el séptimo es descanso y descanso o reposo es la presencia y Dios en la escena no era el reposo el Espíritu Santo no es un sábado era el Espíritu Santo era el señorío de él era el día de él el reposo o el día del Señor lo cual es lo mismo donde él es el Señor donde él manda donde él domina entonces estas leyes se le escaparon al enemigo él estudió todo cómo dar el golpe cómo apropiarse de eso pero no miró si no había forma de que Dios la recupere él entendió que tenía que convencer al ser humano que se le entregue la misma regla él no puede operar en su vida salvo le convenza a usted que usted se le entregue la área donde Satanás va a operar él tiene que convencer que usted se le entregue muchos entregamos el área de nuestro razonamiento imaginación de nuestro enojo nuestra ira y cualquier cosa que hay en el mundo invisible usted se lo tiene que entregar él no puede apropiarse por la fuerza hay leyes es ilegal va a prisión el que hace algo ilegal alguien dice yo me apropio de tu dinero de algo y si ahí está el policía él va a prisión y en este caso el policía que siempre está vigilando que estas cosas se hagan como debe ser es el Espíritu Santo el Dios omnisciente aquel que todo lo ve ningún diablo puede hacer algo y no lo ve a Dios entonces la única salida para Satanás es que el dueño lo quiere entregar es la única manera de poder tener algo en el mundo invisible por eso Dios muestra aquí que cualquiera que va y de la manera contra su voluntad ese es delito los policías de aquí son ineficaces tal vez no lo atrapen al que hace el delito pero en el mundo espiritual el Espíritu Santo no es incapaz entonces si te hablo la única salida es convencerlo y dame tu billetera me lo entrega me lo claro lo hace de otra manera esta vez le va a convencer lo voy a llenar de billetera vas a ver si tu me la entregas te la voy a devolver de una manera tremenda y le digo si toma entonces va a decir oye que hace con la billetera el me lo dio pregúntale el me lo dio si entonces el busca nada más convencerlo mira que le va a ir bien le dijo si tu comes de esto te va a ir bien va a lo mejor esa es su táctica que no ha cambiado porque hace eso porque el ser humano el hombre tiene mucho poder cualquiera que lo haga algo contra él contra su voluntad hay de él entonces estas son leyes por eso nos damos cuenta que el profeta en el mensaje ve el edén de Satanás el profeta nos revela que nos muestra que solo seis mil años se le entregó al enemigo nada más al final de los seis mil años él tiene que devolver tiene que entregar otra vez ¿por qué? aquí está escrito son las leyes solamente puedes operar en esta tierra pero la sed de madre me la dejas a mí y cuando vuelve a Dios es un nuevo ciclo que empieza y en ese nuevo ciclo hasta nadie no tendrá parte porque va a venir un pueblo de una nueva raza que ya nunca puede aceptar el engaño la raza de Jesús del Mesías la que no puede venderse al enemigo pero cuando vino el tipo nada más de ellos que era Adán él tuvo éxito pero cuando Dios entra en escena en ese séptimo año de ahí en adelante empieza un nuevo ciclo pero en ese séptimo año viene ahí una nueva raza aleluya entonces miremos un poco dice aquí pero en el séptimo año decía el versículo 4 la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no la cegarás si la subas de tu viñedo no me indiviarás año de reposo será para la tierra el reposo para la tierra que era un símbolo también del reposo para nosotros ¿no es cierto? el Espíritu Santo ahora el versículo 6 más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo y a tu sierva a tu criado y a tu extranjero que muere contigo dice en ese tiempo tú tendrás todo y no trabajarás pero lo tendrás ¿se da cuenta? ahora eso es lo que va a ser el milenio por eso que de ahí para adelante empieza un nuevo ciclo como Satanás ya no toma parte entonces viene la eternidad después del milenio se ejecuta un juicio a ver a ver ¿quién más quiere reclamar? ¿quieres una vez más la tierra? empezamos con este juicio el trono blanco el trono blanco es para ver a ver ¿tienes derecho sobre la tierra? muy bien ¿ve? aquí está el título y hay una gente que entiende en el tiempo del fin que la tierra no es del enemigo no es de la gente sin Dios la tierra es propiedad dada por Dios para el ser humano que tremenda astucia del diablo de engañar al hombre ¿ve? de que no tiene nada de que tiene que aceptar los títulos que aquí le dé él a través de su política a través de su de su repartimiento de ellos ¿no? ya sea se reparten se reparten territorio lo llaman país lo llaman provincia lo llaman departamentos lo llaman distritos lo que sea ¿y tú vives aquí? sí, sí yo vivo aquí pero en el tiempo del fin cuando el cordero tome el libro por eso que no podía ser antes leamos un poco más decía el versículo 8 y contará siete semanas de años aquí del mundo otra vez siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años y eso empieza a mostrar dos tipos y sombra ¿ve? uno de los seis años ¿sí? y luego su séptimo año pero luego las siete semanas de años entonces el profeta dice las siete semanas de años eso habla de las siete edades de la iglesia en la esfera natural para redimir la tierra se requiere seis tiempos nada más el séptimo tiempo es su redención pero para redimir al ser humano se requería siete edades que pasen siete tiempos y después de esos siete tiempos ¿qué pasaba? dice esas siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años siete por siete entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año cincuenta entonces vendría a escena un año cincuenta saldría fuera de escena las siete edades de la iglesia por eso que Dios nos llamó a ser parte no de las siete edades de la iglesia no llamó a estar fuera de las siete edades y lo que está fuera de las siete edades fuera de las siete semanas es el año cincuenta es el año del jubileo Dios está hablando de la redención de la tierra y de la redención de su pueblo porque la tierra y el pueblo de Dios el ser humano el hombre son redimidos bajo el mismo programa entonces observe aquí dice y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis escuche en el año cincuenta pregonaréis libertad en la tierra esto no es la libertad de la tierra sino libertad de los moradores de la tierra Dios lo arregló de tal manera que tenía que pasar siete tiempos pero siete tiempos para que el hombre sea redimido no lo hizo en los primeros dos mil años no lo hizo en los segundos dos mil años lo hizo en los terceros dos mil años y al finalizar el tiempo exactamente termina las siete semanas de años o termina las siete edades de la iglesia pero también termina los seis mil años que Satanás estuvo poseyendo la tierra Dios lo hace que ambos finalicen juntos para que a la vez sea el reposo de la tierra pero también sea el jubileo y la libertad del heredero de la tierra del dueño de la tierra por eso que el hombre no es alguien que indefenso alguien que pobrecito dijo el nacido de mujer si corto de días te adoro sin sabores pero Dios creó ese tipo ese era su plan y su voluntad de Dios para el hombre no el plan de Dios para el hombre lo mostré en Jesucristo ese es el real hombre y esa es la realidad al que nos provee regresar entonces decía aquí y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia ¿cuál es la posición? la posición que el hombre tenía estas son leyes que estaban en la eternidad por más que el diablo arrebató la posesión del hombre pero hay una ley que dice que el hombre volverá a su posesión volverá a su herencia volverá a lo que le pertenece pero no en cualquier tiempo pero en el día del jubileo por eso que seis mil años el hombre ha estado fuera de su realidad pero cuando penalizan los seis mil años aparece una vez más llegó la hora llegó el tiempo ahora aquí está el título de propiedad que aparezca aquellos a los que le pertenece nadie podía porque todos estaban en una condición errada pero de pronto apareció el primogénito de esa nueva creación aquel de usted que no había fallado que no había caído Dios mismo haciéndose hombre para sacarnos a nosotros a la condición que el quiso tenernos pudo habernos dejado ahí pero el miró sus leyes y hubo una opción que el de usted descienda a nuestra condición filipenses 2 el se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a si mismo hasta la muerte y muerte de cruz cual es el objetivo lograr nuestra redención sacarnos de esta condición pero ya había leyes no lo podía hacer en los primeros dos mil años ni en los segundos pero a partir de los terceros dos mil años empezó su obra de redención tras siete edades de la iglesia a los siete tiempos contaréis siete semanas de ellos sería cuarenta y nueve pero el día cincuenta sucede todo en el día cincuenta cada uno vuelve a su tierra usted vuelve a su casa ¿por qué? ¿ve? el veredicto del juez sí después de un juicio después de un reclamo usted presenta fulano está en mi heredad eso es mía usted presenta todos los documentos y luego el juez dice sí estos son tuyos usted toma los documentos y ahora sí si no quiere salir la ley la policía va a obligarlo ¿por qué usted? porque usted está aprobado está examinado que usted es el dueño recuerde salvación redención la vida eterna no es algo así de simple nosotros no podemos ir ilegalmente por lástima allá la biblia muestra que para ir allá tiene que ser tenemos que tener los documentos y los siete sellos la revelación de los siete sellos es que es es los documentos de dios en escena aleluya entonces cada uno en ese año volveréis cada uno a vuestra posición cuál es la posición que dios nos ha dado la posición que dios nos asignó miremos en la biblia él es el dueño él es el que señorea a él se le entregó el control de toda la tierra él es el dios de la tierra pero recuerde anhelamos eso por eso vida cristiana consiste en por qué usted busca a dios cuál es su objetivo cuál es su razón solamente por cambiar nada más ciertas cositas en su vida nada más por eso piénselo nadie puede recibir algo que no desee estamos en una condición donde todos como dice la carta de Pedro él desea que nadie se pierda él desea sacarlo a todos y murió para que de tal manera murióse el mundo para que todos pagó el precio para que todos tengan libertad pero había una sola una sola salida que le tocaba en este tiempo del final al enemigo convencer a sus esclavos convencer a sus prisioneros que él es muy bueno con ellos que deben quedarse en esa condición y el esclavo tiene que decir él amo a mi amo me agrada esta vida él tiene que confesar y decir es difícil la vida cristiana él tiene que confesar y decir es más fácil vivir sin dios sin la vida cristiana él tiene que decir amo a mi amo entonces no sería efectivo ese año de jubileo para él estudiamos un poquito más el año 50 decir el párrafo verso 11 el año 50 será jubileo no sembraréis ni segaréis lo que naciera en la tierra se da cuenta que la mismo quiere el séptimo año para la tierra ahí no vas a sembrar tampoco el año 50 uno es para redimir la tierra el otro es para redimir al dueño de la tierra porque al caer no solo cayó la tierra el dueño también quedó bajo el dominio del enemigo y el enemigo lo degradó a un nivel bajo el año 50 no sembrar ni segaréis lo que naciera de suyo en la tierra ni vendimereis sus viñedos porque es jubileo santo será vosotros el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo volverá cada uno a vuestra posesión no en otro tiempo no en cualquier tiempo por eso por la palabra de Dios empezamos a recibir el real entendimiento de lo que el hombre es y usted entiende por la palabra de Dios no porque en otros sentidos nos dicen lo que el hombre es y que nosotros no estamos en esa condición de lo que el hombre es hemos sido jalados hemos sido prisioneros pero hay una opción para nosotros la ley de Dios que no puede quedar sin cumplimiento la ley de Dios nos da una salida nos da una opción pero no en cualquier tiempo sino en el tiempo en el año del jubileo la ley de Dios nos propone y nos ofrece una salida hacia donde nos propone la ley de Dios hacia donde estaba Adán hacia la misma vida de Cristo si no anhelamos eso Dios no nos puede dar nunca le dará a usted lo que usted no anhela y nunca lo podemos anhelar si no entendemos el plan de Dios en esta hora si entonces decía aquí el versículo 14 observe cuando vendierais algo a vuestro prójimo y comprarais de mano de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano conforme al número de los años del jubileo comprarás a tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá a ti vamos a decir si vendía una tierra vendía lo que sea no fulano fulano empobreció me vendió su tierra que era de él entonces dice yo podía negociar con esa tierra pero al otro que lo vendía tenía que decirlo mira 20 años falta para el jubileo y en 20 años tú lo puedes sacar tanto por lo tanto te vendo tanto la tierra todas las ventas eran con respecto al jubileo Dios estaba mostrando que no para siempre se pueden quedar a negociar con la tierra cuando alguien lo ha vendido su heredad entonces dijo cuando alguien venda a alguien a algo tendría que ser conforme a los años que quedan del jubileo decía el versículo 15 conforme al número de los años después del jubileo compararás a tu prójimo conforme al número de los años de los frutos se vendrá él a ti te venderá cuando mayor fuera el número de los años aumentarás el precio y cuando menor fuera el número disminuirás el precio porque según el número de las cosechas te venderá a él vamos a decir tienes tantos años vas a tener tantas cosechas tal vez dos cosechas al año o tres según lo que siembres y vas a sacar tanto de acuerdo a eso falta pocos años entonces el precio va bajando mientras el año del jubileo se acercaba el precio de la tierra iba bajando ese era el entendimiento que Dios empezó a sembrar en Israel ese era el tipo y la sombra iba perdiendo su valor ¿por qué? porque los habitantes sabían nadie puede negociar para siempre con esa tierra hoy la gente comercia vende con esta tierra negocian en esta tierra pero según las leyes de Dios nadie puede para siempre negociar en esta tierra nadie puede para siempre quedarse negociando y comerciando en esta tierra hay leyes que llegará un día donde eso va a cambiar entonces dice ve comencemos un poco el versículo 23 comencemos un poco el versículo 23 dice esto la tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra mía es no para siempre va a ser el dueño no a perpetuidad no se venderá porque la tierra es de Dios la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es el dueño y él tiene el título si él tiene el título de propiedad aleluya se da cuenta entonces ah que tremendo hermano porque porque Dios va a redimir ah porque se le antojó porque es bueno porque es misericordioso por más bueno que sea el abogado o el juez y quiera ayudarlo él tiene que respetar las leyes y Dios hay una cosa que Dios no puede hacer el profeta como les leí en prédicas anteriores el profeta dice como es que la gente piensa Dios puede hacer lo que sea yo puedo fallar lo que sea él me puede perdonar él puede hacer lo que sea el profeta dijo Dios no puede hacer lo que sea Dios no puede obrar contrario a su propia ley Dios no puede transgredir su palabra por eso él no podía él no hoy si hubiese querido redimirnos cuatro mil años atrás no podía porque ya sus leyes están escritas pero ahora puede porque tenemos la evidencia dos mil a Noé dos mil a Jesús dos mil hasta aquí sus seis años han pasado del enemigo es la hora donde la tierra entrara en su reposo aleluya se da cuenta entonces dice el versículo 23 la tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra es mía pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo nosotros estamos aquí no somos los dueños hoy no podemos apropiarnos porque no es no somos en esta condición no seríamos los dueños legales estamos en una condición y Dios no creó la tierra para que un hombre en la condición en la que estamos nosotros la controle porque la gente hoy quiere el poder en la condición que estamos la tierra está diseñada y está creada para que sea controlada por Dios pero perdón por el hombre pero en la condición de Jesucristo en la condición antes de la caída ah yo voy a ir a vida eterna yo voy a reinar allá si va a reinar tiene que entrar a esa condición y a esa condición recuerde no es obligado a entrar la trompeta del jubileo sonaba ya tienes que salir olvídate ya de seguir siendo esclavo no podía obligarse al esclavo todo Dios lo dejó a la voluntad de la persona por eso predicas ven ustedes que vengan a escena no se tiene que hacer nada cruzate los brazos Dios lo hará todo todo es gracia la gracia la gracia de Dios tomó su ley la ley de redención y nos da una opción aceptarlo rechazarlo depende de usted y los hechos suyos prueban su rechazo o su aceptar de la gracia provista para nosotros por eso es tan terrible hoy la mentira usted no puede ir y mentir ante el juez no puede decir que la ley dice lo que no dice mire señor juez la ley dice que este hombre puede tener libertad aunque haya hecho alguien que haya transgredido esto y esto pero hay gracia en la ley para él ese abogado va a recibir su sentencia porque el mismo está transgrediendo la ley está mintiendo está queriendo hacer que diga lo que no dice no puede hablar contra la ley no puede quebrar la ley sería un delincuente más y eso es lo que yo no podía hacer y la vida mostró esas cosas ve por eso cuando nosotros leemos aquí en el ese era el libro de éxodo capítulo 21 luego regresamos al evento observe decía aquí el capítulo 21 de éxodo estas son las leyes que les propondrás si comprar el siervo hebreo seis años servirá lo comprares eso es lo que el diablo hizo lo compró Adán por mentiras se tapa compró toda su raza pero seis años te servirá más allá tenemos que saldrá libre de balde ya no lo puedes retener esa es la ley que ya está escrita no hay quien lo pueda transgredir y Dios se va a encargar de que sus leyes se cumplan y tiene el poder para hacer que se cumplan tiene la autoridad tiene la omnipotencia para vigilar que sus leyes se cumplan entonces que tremendo por eso que el diablo no siempre las cosas y este mundo y la forma en la que este ser humano no siempre va a ser así viene una nueva realidad para el hombre algo perciben los científicos y algo dicen habrá una raza más alta si la hay pero va a salir de en medio de acá en medio de esta raza inferior va a salir una raza superior porque gente va a entender por la palabra de Dios el privilegio de esas leyes de Dios para él lo va a aceptar lo va a anhelar lo va a amar la va a defender y va a entrar allá entonces dice si él entró solo saldrá solo si tenía mujer él saldrá con su mujer la redención no tiene que ver no es grupal es como usted entró como usted cayó como nacimos aquí venimos solos por eso no puede decir la mamá no puede abogar por usted ni el papá ni el pastor nadie es porque uy vine junto con fulano ve nos vendimos no y si el siervo digiere esta es la única esperanza para el diablo porque si el siervo digiere yo amo a mi señor es la única salida que la gente ame este mundo que la gente ame esta vida que la gente ame su naturaleza humana que ame sus gustos por eso hablábamos que la vida cristiana usted tiene que probarle a Dios que ni siquiera los gustos suyos usted lo ama me gusta esta comida esta comida no me gusta todo eso cuenta usted tiene que presentarle a Dios que no ama este mundo bajo el amo bajo el amo malvado y villano se da cuenta porque si piénselo si todavía nosotros aceptamos que somos súbditos ya sea del gusto ya sea del no ve uy se ve bonita ese peinado ve se ve bonita esta moda oh esta música se escucha bonita yo siento la presencia de Dios no uno tiene que examinarlo todo no debe dominarme ni el oído ni la vista ni el gusto ni el olfato ni el tacto tampoco imaginación conciencia memoria razonamiento y afectos todo debe ser examinado si es el gusto de él pero si el esclavo dijere amo mi amo el amo ha errado aquí nos ha dado eso cuando caímos nos sacó del operar en el alma y nos sustituyó el ver el oír nos sustituyó todo porque hay un verdadero oír hay un verdadero ver por eso la Biblia habla el que tiene oído oiga no eso ha sido sustituido hay un oír más alto más elevado hay un ver más elevado hay un desear más elevado todo hay un mundo más elevado hay una realidad más elevada para el hombre y Dios lo ha creado y lo ha probado que existe cuando Jesús vino aquí no solo para mostrar cuán poderoso es para mostrar lo que es el plan para el ser humano lo que es el plan para el hombre él era el primero real ser humano el primero que tenía la real y verdadera sangre humana y Jesús se presentó como el principio de esa creación no dice la Biblia ve él es rey de reyes si entonces los demás son los reyes de la tierra tienen su reino entonces si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer a mis hijos no saldré libre se da cuenta por eso es tremendo Dios nos puede dar aquí una vida de familia no amo mi empresa porque Israel fue masacrado en la segunda guerra mundial judíos le dijeron nuestra promesa es regresar y tener una nación pero amo mi universidad que tengo amo mi eran dueños de universidades amo mi banco que tengo allá soy el dueño amo mis edificios eran multimillonarios no quisieron soltarse pero era la hora de que se suelten de eso lo mismo hoy muchas cosas pueden venir vigile su corazón podemos tener muchas cosas otros la pueden pasar mal pero otros pueden tener de repente muchas cosas pero que nada sea su satisfacción mas que la promesa de Dios mas que el plan de Dios porque eso lo tiene que ver Dios en su corazón usted puede aparentar y decir tal vez amén si señor aleluya pero hermano adentro tiene que hallar Dios esa determinación en usted si el dijere amo entonces cuando el dijere amo mi amo amo mi señor su amo lo llevará ante los jueces y le estará hará estar junto a la puerta o al poste su amo le dará la oreja con esna y será su siervo para siempre ahí si cual es el logro de Satanás Satanás tendría que lograr que nadie despierte a querer reclamar el título a querer reclamar la herencia si nadie lo reclama usted hipoteca una casa el que la tiene si no hay quien reclame quien pague esa hipoteca el se queda para siempre con la casa es el entendimiento de Satanás si no hay quien reclame por eso Dios llamando esta es la hora quien es digno el título a esa hora de reclamo ha llegado el tiempo ahora si tiene que ejecutar un juicio un veredicto tiene que haber un reclamo para lo que perdió Adán que era el título de propiedad ahora pues Dios después lo pone en escena no había nadie sin la tierra en el cielo no había entonces volvemos rápidamente a Levítico decía el versículo 23 la tierra no se venderá perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo por tanto en toda la tierra de vuestra posición otragaréis rescate a la tierra todos entenderán que hay una posibilidad de rescate si alguien perdía vendía me podía venir la única posibilidad que venga uno más poderoso y pueda rescatar es ir a un pariente cercano el versículo 25 dice cuando tu hermano empobreciere observe estas leyes leyes para la tierra luego leyes para la persona podía la tierra hacer entrar en manos que no son los dueños porque el dueño empobreciere circunstancias lo llevan a despojarse desprenderse de su heredad pobreza tal vez pero habría pero el que lo recibía solo lo podía tener siete años el séptimo tenía que soltar la tierra entonces dice cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posición entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que tu hermano hubiere vendido entonces vendiera algo de su posición uno podía venir y rescatar te rescato tu heredad yo lo puedo comprar si alguien venía y decía no no lo quiero vender si porque lo podía comprar entonces dice el versículo 26 cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate si el mismo consiguiera lo suficiente entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien le vendió y volverá a su posición entonces dice si él lograra bueno él puede pagar y regresar a su posición más si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan lo que él vendió estará en poder del que lo compró si el hombre si el hombre no pudiera pagar su propia tierra su propio rescate dice esa posición quedará en el que lo compró en el que se lo vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá cuando llegue el jubileo se acabó ya no tengo que pagarte nada ya me la entregas vuelve a su herencia si se da cuenta que el hombre podía entrar en una condición tal vez tenía 100 hectáreas tal vez era su herencia su tierra dada por Dios pero lo perdía ahora vivía tal vez por ahí mendigando trabajando tal vez podía él mismo venderse su condición era terrible pero si llegaba el año del jubileo las cosas volvían para él como al principio las cosas para él volvían a su origen ley de Dios nada evitaba que el dueño vuelva a su posición nada evitaba es ley de Dios por eso que nada va a evitar que el hombre vuelva a su posición en la que Adán estaba nada va a evitar solo tenía que esperarse que llegue ese tiempo pero cuando ese tiempo llega la tierra iba a estar en manos del que lo adquirió Adán lo perdió lo administró de ahí en adelante este villano y el hombre no tenía nada para poder rescatar lo que perdió Adán mismo cayó ya no podía no había cómo pagar porque el diablo se aseguró de quebrarlo a Adán para que Adán no tenga con qué pagar por eso es que él se lanzó en un plan contra su novia porque si Adán hubiese perdido pero tenía el poder con qué pagarlo hubiese rescatado él mismo pero Adán mismo fue quebrado ya no tenía no tenía con qué pagar entonces dice pero si ya no tiene con qué pagar se va a quedar bajo esa administración hasta un tiempo determinado cuando llegue la hora del jubileo el que perdió el que pasó hambres tristeza látigos tal vez de amos puede ser un millonario podría haber sido un millonario con mil hectáreas tal vez pero ahora está como esclavo comiendo de lo peor pero cuando llega el año del jubileo otra vez vuelve a su condición de millonario todo lo que era de él vuelve a él esa era la ley de Dios eso no fue claro a ninguna edad pero en esta edad el cordero abre los sellos y empieza a mostrarnos Dios para nosotros quiere traer la escena de redención por eso cuando venimos nosotros a buscar solamente ser miembros de iglesia y buenos religiosos le dicen no yo no es como que si usted se fuera allá donde venden a buscar caballos no 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 vendo eso a buscar burros no 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 vendo eso pero yo quisiera eso medio de transporte bueno búscalo en otro lado pero usted debe vender si vende medio de transporte no pero no quiero vender pues y en este día Dios dice yo quiero hacer una obra contigo de redención pero debes hacer una obra como hiciste con Wesley salieron de la religión y la pasaban bien es que ya no lo quiero hacer ya estoy más avanzado en ello es otro tiempo es otra hora estamos en el año 50 los siete semanas de años ya han pasado es una hora especial diferente por eso nos reunimos para empezar a actualizar nuestro entendimiento con la hora en la que vivimos y los beneficios de la ley eterna de Dios a nuestro favor la única opción es que digamos amo este mundo amo a este hombre viejo amo mi pensamiento me quedo con lo que yo creo y pienso con la religión de mis padres bueno dijo hay que ahora darle en el oído y de ahí ya no puede oír más aleluya que glorioso ve entonces que tremendo pero hasta que llegue ese tiempo luego volverá a su posición leamos el párrafo el versículo 30 y 9 versículo 38 dice yo que va a vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canadá para vuestro Dios para ser vuestro Dios y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti no le harás servir como esclavo como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá si entonces dice un israelita podía venderse a otro israelita pero debes tratarlo entender que un día él va a ser libre debes tratar a tu hermano de esa manera y te va a servir dice él te va a servir pero solamente hasta el año del jubileo entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a escuchar a su familia y a la posición de sus padres y la posición de sus padres se restituirá esas son leyes esas son leyes cuando los hechos ellos se rebelaron entonces el diablo entendió me queda poco tiempo son leyes él pensó que astuto soy me lo engañé mira lo tengo todo ahora lo quité a Adán todo lo quebré a Adán Adán no puede rescatar si quien puede rescatar quien me puede quitar pero había había leyes y esas leyes esas leyes esas opciones es la ley esas leyes son el árbol de la vida pero ese árbol de la vida el hombre fue desconectado a esas leyes ya no tenía derecho a ese título y el diablo lo sabe mientras el hombre está en esa condición no tiene derecho a ese título porque la tierra ha sido creado para alguien en la condición en la que Dios colocó a Adán en la condición en la que vino Jesús para eso fue creada la tierra pero el hombre lo entregó a otro administrador él pudo haber firmado sus propios documentos pero no el título el título lo sigue teniendo Dios volvió a Dios esos eran los siete sellos los siete sellos es la revelación del título de propiedad los siete sellos revelan a lo que Dios nos quiere regresar por eso cuando ellos vieron los siete sellos cantaron nos ha redimido redención es volver a su origen traer las cosas de regreso a su origen aleluya el versículo 47 si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere ahora dice uno empieza a enriquecerse un forastero el diablo si no es de la no es de la familia de Israel pero si él se enriqueciere y tu hermano que está que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero ese Adán se vendió al forastero se vendió a ese extranjero que está contigo o a alguno de la familia o a alguno de la familia del extranjero se vendió pero después que se hubiere vendido podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará o su tío o su hijo el hijo de su tío lo rescatará un pariente cercano de su familia lo rescatará si sus medios alcanzaren él mismo se rescatará que tremendo por eso escuche estas cosas vemos que para la tierra iba a haber un tiempo que iba a llegar que de todo modo Dios tiene el título y lo va a rescatar el punto era el ser humano cuando Satanás se apropió de la tierra con lo cual ser humano en una condición que nunca puedan tener lo que Dios tiene para ellos porque en esta condición no podemos heredar nada porque la tierra no fue creada para subhumanos para humanos la creación más alta y hoy no estamos en esa condición de la creación más alta hoy estamos en una condición como Pablo nos llamó muertos en delitos y pecados y la única manera de volver allá es que podamos tener acceso otra vez a ese título que era el título allá el título era el árbol de la vida vamos a leer un poquito aquí el libro de las edades de la iglesia la edad de Éfeso leamos el párrafo 154 de la edad de Éfeso párrafo 154 dice esto entonces lo que Dios sobró en el huerto era su plan predestinado cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios entonces el hombre no podía llegar escuche el hombre ya no cuando Satanás ocasionó eso el hombre ya no podía llegar al árbol de la vida en el huerto ciertamente que no no era tiempo cuando el hombre vino lo primero que Dios dijo ahora si no debe tocar el árbol el árbol era el título de propiedad ahora lo voy a poner bajo seguridad no vaya a ser que en esa condición tome el título de propiedad y viva para siempre moré en una condición entre animal y humano ese no era el plan Dios no quiere vivir al hombre con vida eterna verlo en esta condición le gusta el mundo también le gusta algo de Dios hibridar no dijo ahí no hay acceso al título de propiedad entonces el profeta dice acá entonces cuando el hombre ya no podía llegar al árbol de la vida en el huerto ciertamente que no no era tiempo pero entonces que hizo Dios en vez de que ellos lleguen al árbol de la vida les dio un medio sustituto del árbol de la vida les dio un medio por el cual ellos mantendrían mantendrían una relación no cercana pero de comunicación un poco lejana eso era los sacrificios que Dios le entregó a Israel otro medio no el árbol de la vida pero otro medio entonces dice el profeta aquí entonces dice pero un animal no fue lo que causó la caída de ese animal dejemos entonces que un animal muera entonces fue tomado y su sangre fue derramada y entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre la comunión se perdió el amor a Dios se perdió ¿no? entonces ahora Dios proveyó sustitutos para que de esa manera la comunión con Dios no se pierda están ahora prisioneros están esclavos pero que de esa manera en esa comunión Dios les va a ir soltando su palabra las leyes para que esperen para decirles no siempre se van a quedar así para decirles un día van a recuperar su real condición por eso cuando Dios vino a Job Job dijo yo enseñaba yo la viuda el cuerpo él dijo aquí yo soy buena persona a los ojos humanos y a la capacidad humana Dios vino y le habló de la creación le habló de las pleias de Orión le habló del mundo de los leones de la nieve de todo porque el hombre ese es su mundo él debe administrar eso ¿eh? pero Adán estaba administrando nada más sus dineros sus hijos sus vacas y su mente pensó que eso era todo Dios vino cuando lo elevó lo jaló usted puede ver el diálogo de Job con Dios entonces Dios estableció un sustituto entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne porque esa era la promesa un día la simiente de la mujer vendrá y traerá la medicina traerá el antídoto para herir el poder de la serpiente en su cabeza y por medio de su humillación él restauraría al hombre caído y le haría participante de aquella vida eterna otra vez ya una vez que usted ve esto entonces podemos entender la doctrina de la simiente de la serpiente y que no fue manzana que se comió Eva no fue escuche no fue la degradación observe la degradación de la humanidad por causa de la mezcla de la simiente el humano se degradó y en esa condición no va a heredar nada esa es la condición en la que hemos nacido es la condición en la que operamos por eso que la relación de nosotros con la palabra de Dios casi es poca ¿qué hizo Dios? el profeta dice aquí párrafo 155 yo sé que dando respuesta a una pregunta siempre aparece otra la gente se pregunta si cayó Eva ¿por qué? ¿qué hizo Adán? porque Dios siempre descarga la culpa sobre Adán es sencillo dice ¿por qué Adán? si ella falló es que la palabra de Dios es para siempre fijada en los cielos escuche esto dice antes que hubiese antes que fuese hecha la más pequeña partícula de materia aquella palabra la ley de Dios estuvo allí exactamente como está escrita en nuestras Biblias lo que estamos leendo Levítico 23 todas esas cosas que estamos leendo estaba escrita antes que el hombre caiga ya había leyes entonces cuando Adán miró las leyes y entendió el plan de redención él decidió sumir al mundo porque entendía hay una forma de regresar Adán sabía él entendía que hay un plan de redención miró toda la ley una posibilidad si yo fallo hay una salida miró solo hay una bueno tuvo fe en eso y se lanzó a ayudar a su novia ve Satanás pensó ya lo tengo y es para siempre error ya la palabra de Dios estaba allá estaba declarada se da cuenta entonces cuando miramos estas cosas podemos ver ahora si leamos el párrafo 153 el hombre no podía venir directamente ahora a tomar el árbol de la vida en medio del huerto ya no ya recuerde el árbol de la vida eso es los siete sellos eso es la palabra de Dios eso es el título de propiedad porque ese título de propiedad era los derechos al reino y los derechos a la vida eterna la vida eterna tiene que tener su título de propiedad leí eso ahí en la brecha se acabo de leer si entonces dice ahora una vez que el hombre ya no podía tomarlo ya Dios dijo no 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 ahora hay que proteger el título y ahí han estado seis mil años después dice ahora si quien es digno de tomarlo y solo había uno porque Dios lo hizo ahí de esa manera para que en la eternidad se mantenga una raza bajo una sola jebatura bajo un solo liderazgo porque hay uno solo que nos sacó a esa condición nadie más podía y era él él entonces dice ve el hombre ya no podía venir directamente y tomar el árbol de la vida en medio del huerto esa vida eterna primeramente tenía que llegar a hacer carne ahora la vida eterna se guardó el título de propiedad los siete sellos el plan de redención tuvo que llegar a ser carne y él tuvo que llegar a ser un redentor ya no se podía tomar de esa manera porque el hombre ya no piénselo el hombre tenía que tomar eso pero no lo podía en esa condición entonces la única manera es que la palabra baje a la condición de hombre y lo vaya jalando hacia arriba otra vez de regreso qué cosas qué paciencia de Dios qué planes no es Dios yo voy a hacer algo que se me ocurre yo como soy poderoso hago lo que quiero no no Dios está bien atado a sus leyes porque todo el universo usted trasgrede una ley se cae todo trasgrede una ley se cae todo cuando usted diseña su casa usted respeta su diseño usted dice pero quiero pasar por acá ya está bien puede coger un combo y tumbar y pasar por acá pero de otro momento quiero pasar por acá que va a terminar destruyendo su casa pero usted tiene que sujetarse al diseño acá hay una puerta no pero no quiero ir hasta allá la puerta quiero nada más por acá salir o por acá puede hacerlo pero destruye todo y así está diseñado el universo sujeto todo a las leyes de Dios y no la va a transgredir por eso que fue paciente y esperó esos tiempos por eso que ahora aparece en el final de los tiempos al final de las siete semanas de años aparece y otra vez pone el título en escena por eso que hay 24 ancianos un juicio va a llevarse a cabo los herederos los dueños aquellos a los que se asigna ese título ahora van a aparecer a hacer el reclamo y esos que quieren vienen a reclamar la tierra había una cláusula mal hecha y dicen que ahora ellos lo pueden recuperar el diablo va a buscar sus abogados va a buscar sus amenazas sus sicarios oh hermano pero estos que despiertan el hombre cuando despierta es tan poderoso que todo el ejército del infierno la puerta del infierno ya no puede encontrar él cuando el hombre recibe instrucción dijo quien dice que es el hijo del hombre quien era el el árbol de la vida hecho carne cuando la gente entiende que es el árbol de la vida que era la palabra de Dios hecho carne que era el título de propiedad hecho carne quien dice tu eres el Cristo eres el ungido eres el hijo del Dios viviente eso no te enseñó carne ni sangre cuando el creyente recibe instrucción de lo que es la palabra de Dios de lo que es el Mesías de lo que es el título de propiedad de lo que es el árbol de la vida ya ninguna puerta del infierno puede contra él él empieza a regresar él empieza a despertar sus potenciales empiezan a despertar los misiles del enemigo ya no lo penetran se empieza a activar su campo su campo de seguridad su escudo mejor que el escudo antimisiles de Israel o del Vaticano o de Rusia o de Estados Unidos camina tan seguro por eso tuvo que tomar estas cosas lugar si se da cuenta entonces dice la palabra tuvo que llegar a ser carne pero antes de que Dios pudiese haber traído y salvado a un pecador tenía que haber un pecador para traer y salvar el hombre tenía que caer la caída que causara que sería causada por Satanás tenía que tener carne para así asociar la caída entonces mire mire como vino la caída como tomó lugar estas cosas Satanás también tenía que venir por carne para poder traer al hombre a la caída Satanás tenía que entrar al mundo de los humanos se da cuenta Satanás tenía que entrar al mundo de los humanos y no lo podía hacer por creación porque no es creador entonces usó un medio vicario fue de una manera vicaria por la serpiente lo convenció a la serpiente pero no le dijo a la serpiente sabes que te contrato para mi propósito no le dijo mira que hay un negocio que te conviene no se estaba pensando yo creo que mire esa muchacha que te parece vete mira bien mira la pasaría bien y hasta que lo convenció Satanás escondió el secreto y así es cuando el quiere usarlo a usted para su propósito mira la muchacha cuando el quiere arruinar algo pero no le dice el plan que hay solo le muestra la cosita que a usted le conviene aparentemente y la serpiente solo fue la víctima que la pagó caro solo fue una víctima y mucha gente seguirá siendo víctima entonces pero Satanás no podía venir a través de carne humana para asociar para ocasionar la caída igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos por eso que no fue directo todo fue un engaño por eso dice el diablo se muere en engaño sutileza viveza al final el cosecha su engaño el mismo al final se engañó a sí mismo porque nada del plan de Dios va a ser quebrado el plan de Dios dijo haré al hombre a mi imagen semejanza definitivamente eso no va a poder quebrar al diablo o trajo la caída pero ya había una ley de redención y al final eso otra vez va a tomar lugar va a ver en escena esa clase de hijos esa clase de realidad entonces dice pero había un animal la serpiente tan semejante al hombre que Satanás podía hacer contacto con esa bestia y por medio de esa bestia podía llegar a ser carne humana y causar la caída y así inyectarse en el género humano se dan cuenta estas cosas siempre estas inspiraciones siempre venían cuando vino a Sara una inspiración errada dijo no puedo tener hijos pero yo puedo tener vicariamente un hijo toma agar y por ella yo tengo un hijo nunca el plan de Dios es vicariamente porque ella pensó ya no puedo no hay forma no hay no pero el plan de Dios es procreación creó un nuevo cuerpo para ella dijo no hay forma donde no hay ninguna forma anciana y todo por el estilo entonces dijo de una forma vicaria hagámoslo y de esa forma mi cara trajo a Ismael una gran desgracia por eso nosotros no lo podemos hacer de una forma de iglesia de una forma de religión de una forma de buena persona tiene que ser directo el poder creador en usted y esa es la palabra creadora tiene que ser directo en la vida suya no hay nada de vicarios no puede ser vicariamente entonces dice así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano en cuerpos humanos a la altura de una resurrección en la cual nosotros tendríamos cuerpos semejantes a su cuerpo glorificado Jesús lo haría ve pero que es cual era el objetivo de Jesús bajar a esa espera de los humanos para pagar el precio porque recuerde el título de propiedad nadie era digno volvamos a leer un poco Apocalipsis 5 luego regresamos al Levítico decía bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos eso los siete sellos se da cuenta y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo el profeta dice que es Juan entendió que si el libro no era abierto toda la creación estaba perdida ese es el entendimiento de Juan eso es lo que él llegó a captar todo estaba perdido si el libro no era abierto porque nada puede ser reclamado no ese carro es mío pero como lo ha tenido fulano se me lo robó trae los documentos le dice prueba lo que estoy si no la tierra es mía yo tengo derecho a la vida eterna trae el documento porque el título de propiedad dice cuál era la herencia vida eterna y el reino sobre toda la tierra pero eso tenía un título aleluya entonces dice quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes uno de los ancianos me dijo versículo 5 no yo decía aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos se da cuenta dice que Jesús para poder tener acceso a ese libro para poder tener acceso al título de propiedad ve que pasó el tuvo que vencer primero dice el león de la tribu de Judá ha vencido la raíz de David ha vencido para que ha vencido para poder tomar el libro para poder abrir el libro y desatar sus siete sellos se da cuenta el león de la tribu de Judá para que ha vencido con un solo objetivo poder tener acceso otra vez al libro el título volvió y nadie podía tener acceso pero Jesús tuvo que vencer ve tuvo que descender a la esfera de los humanos y tuvo que pagar el precio por el pecado pagar el precio para poder regresar otra vez ve a tener acceso al árbol de la vida que era el título de propiedad el profeta dice que es los querubines en Génesis en Génesis capítulo 4 en Génesis capítulo 3 dice la Biblia el versículo 22 Jehová Dios dijo Jehová Dios echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente y puso al oriente del huerto de Edén Quierubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ahora ese árbol de la vida fue guardado el título de propiedad nadie podía tener acceso entonces tenía que ser alguien que esté en la condición de Adán antes de la caída tenía que ser un hombre tenía que ser un hombre porque el título de propiedad le pertenecía al hombre desde el principio Dios ese título de propiedad lo hizo para el hombre tenía que ser un hombre pero no caído entonces Dios tuvo que despojarse de toda su gloria y decidir Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 dice el versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros ¿no? haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse él podía aferrarse a eso ¿usted cree que era fácil venir a Jesús y en la condición de humano limpiar su vida completamente tiene a todo hombre todas las tentaciones todas las tentaciones todos los ataques toda la presión de los demonios tenía que venir a él y él tuvo que probar que nada del diablo lo va a conquistar pero no por él porque había gente que ni sabían que necesitaban un redentor había gente que ni se daban cuenta de la condición en la que estaban pero él sabía entonces no miró lo suyo propio se despojó de su gloria y tomó forma humana entonces dice el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres porque el hombre desde que cayó ya no es ya no es un hombre libre es un hombre siervo ahora él va a tomar la forma de los siervos entonces y estando en la condición del hombre en esa condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces por lo cual por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo el hombre ahora él de esa manera llegó a ser el primer humano de una nueva raza porque aparentemente la nueva raza que Dios se proponía traer el primero fue Adán Satanás lo arruinó dijo ahora sí su plan de Dios está arruinado y ya no traerá esa nueva raza que reinarán y yo estoy fuera pero que hizo por Jesús viene a escena esa nueva raza él es el primero ahora tiene un nombre sobre todo el hombre porque el mismo Dios llegó a ser hombre porque dijo haré al hombre mi imagen y semejanza ¿quién era? era Jesús hablando ahora Jesús era imagen y semejanza de Dios pero el hombre debe ser imagen y semejanza de Jesús ese es el plan de Dios para el ser humano esa es la determinación pero el hombre con la caída ya no tenía acceso a ese árbol de la vida pero dijo no llores Juan hay uno que ha vencido que si puede tomar el libro solo uno nadie más podía tomar el título de propiedad porque el título de propiedad estaba escrito y dado al hombre y el hombre no es esta condición en la que estamos el hombre es uno con poder sobre toda la creación uno que controle el mar uno que controle la atmósfera que controle todo que nada lo controle a él si para hoy dijo ni la muerte me controla nadie me quita a mí la vida uno con dominio con autoridad con poder pero en la condición de hombre entonces ese era el único que podía rescatar que podía pagar el precio de libertad se le propuso a Jesús todas las cosas cuántas mujeres el diablo presentó para hacer de él una estrella caída cuánto dinero cuánta fama cuántas cosas Satanás él no y la siguiente y el siguiente y el siguiente de ellos va a operar como Jesús Jesús mostró la salida de esta condición pararse en la condición de hombre y no y no dar cabida a ningún en nosotros que nada del amo nos gusta nada del enemigo nos gusta nada de yo amo a mi amo si no amamos el plan de redención que tremendo volvamos rápidamente a Levítico capítulo 25 por eso cuando nosotros nos reunimos y empezamos ve usted a mirar uy hermano el hermano tiene errores tiene errores si así lo sabemos la cosa es cómo salir de eso eso deben buscar cómo salir cómo mejorar nuestro compañerismo eso debemos estar examinando buscando si porque Jesús no se enseñó usted el que mira dijo el error del hermano es porque él tiene una vida si esa es la cosa entonces pero el cristiano tiene otra habilidad él no está viendo los errores de la gente está viendo la posibilidad de que él salga de esa condición él está viendo a ver que de bueno tiene este mire este es así así pero mira está haciendo un esfuerzo lo intenta él ve otras cosas el cristiano el que está en su condición caída ve como hombre como humano como sus oídos escuchan como sus ojos ven pero el cristiano el que sale de esa condición ya empieza a ver otras cosas mire ¿qué veían en la samaritana? nada pero Jesús dijo tengo necesidad de pasar por ahí porque algunos lo criticaban lo veían con la palabra estudiando y preguntando del mesías decían mire todavía con la palabra todavía todo pecadora pero Jesús sabía ese acercamiento a la palabra puede libertarlo lo veían a ramera a la ramera a hablar mira ramera vive la vida en vez de estar hablando pero ella empezaba a hablar hasta que esa palabra creó en ella un deseo ella no lo podía lograr ella no podía cambiar entonces Dios vio otras posibilidades en ella miraron a David ¿qué vieron? uno que parecía arrogante sobre sus propios hermanos pero Dios dijo conforme a mi corazón entonces es lo mismo por eso cuando nos reunimos y vemos hermano Dios mismo ha permitido obstáculos adversidades críticas menosprecios insultos ¿para qué? para que gente si sobre todo eso la gente se eleva ¿ve? piénselo entonces significa que hay potenciales en cada uno de los hijos de Dios hay recursos y eso debemos mirar y por eso debemos trabajar entonces decía el capítulo el versículo 47 de Levítico 25 si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere si vendiera el forastero o el extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero después de que se hubiera vendido podrá ser rescatado de uno de sus hermanos lo rescatará podría ser rescatado ahora el rescate hacia donde nosotros vamos a ser rescatados son dos fases la primera fase ¿ve? ¿qué era? podía venir decía puedo pagar tu libertad sí pero no quiero mejor espero no lo podía obligar sal ya pagué entonces la primera fase Jesús paga el precio para darnos acceso ¿a qué? al árbol de la vida pero podemos rechazar podemos acercarnos y decir no me gusta sí por eso que la primera fase Dios los sacó redención era sacarlos de Egipto y colocarlos en su tierra dijo ustedes tienen una tierra una tierra dada por Dios una herencia dada por Dios entonces los sacó de una tierra que no era de ellos para colocarlos en una tierra que sí era de ellos pero la primera fase Dios lo hizo todo porque la primera fase ¿quién podía pagar el precio? nadie porque nadie solo había uno digno uno que podía tomar el libro eso es el único que podía su sangre pagar el precio entonces la primera fase por eso que la primera fase el hombre no pudo hacer nada todo era el poder de Dios para sacarlos de Egipto todo era el poder de Dios pero una vez que ya salieron de Egipto una vez que ya están en Cades Barnea ahora sí les dijo les toca a ustedes ahora sí tienen que ustedes ya salir ya pagué tu libertad ahora regresa a tu tierra ahora empieza a trabajar allá no es que ya meto como se ve para trabajar para el amo dos millones se regresaron dijeron los ajos las cebollas lo que nos daba el amo oh como nos gusta nos acordamos de eso y si nos hace ve agua la boca por esas cosas así todo por el estilo y eso no solamente es una historia es para mostrar estas cosas por eso dice el hombre ya no una vez que falló ya no podía tomar el árbol tuvo que ese árbol hacerse carne tuvo que pagar el precio para darnos acceso una vez más al árbol de la vida al título de propiedad entonces usted mira la primera fase él pagó el precio para que usted vaya y mire lo que está escrito a su favor la propuesta de él la herencia que él tiene para usted y luego mira lo que el diablo da y usted escoge si él no hubiese muerto ni supiéramos lo que Dios tiene para nosotros no habría acceso al árbol de la vida ni pudiéramos mirar porque la muerte de él rasgó el velo todo el arca el árbol de la vida estaba escondido el pueblo nada más llegaba pero había un velo no podía ver adentro no podía ver lo que contenía ese árbol de la vida pero cuando Jesús murió se rasgó el velo de arriba abajo ¿para qué? para que la gente tenga acceso a mirar lo que hay adentro entonces Judas miró lo que hay adentro Balaam miró y todos los demás empezaron a mirar ¿ve? porque ellos entendían Dios mostrando los tipos Judas entendía Balaam también entendía porque era profeta Dios hizo los tipos allá pero decidió Saúl entendía y decidió ese era el tipo pero en la realidad en la realidad nos damos cuenta que Ananías y Zafira entendían claramente y veían el mover de Dios y decidieron ser hipócritas por eso Dios fue severo ¿se dan cuenta? Simón el mago entendió y vio y luego y luego quiso ofrecer dinero por dijo estás preso en tinieblas estás preso en esas cosas y así sucesivamente entonces hoy cualquiera puede tener acceso porque el precio fue pagado puede tener acceso al árbol de la vida ¿qué es el árbol de la vida hoy? en forma de libro come el libro ay hermano pero anda a la presencia del ángel fuerte el ángel fuerte tiene el libro muchas cosas mire mientras usted no vaya a la presencia del ángel fuerte pareciera que tenemos el libro pareciera que tenemos el libro mientras nos vamos a la presencia del ángel fuerte usted la puede leer la puede aprender la puede conocer pero no lo podrá dar no lo podrá hablar y que le escuchen y que le quieran oír nadie le tendrá confianza no tendrá influencia no tendrá ve usted ánimo en nadie habrá ánimo para oírlo para recibir de usted algo ¿por qué? porque la verdad es que usted no tiene aún porque cuando lo tiene sale de la presencia del ángel fuerte sale con la unción para ello con la comisión para ello cuando Isaías salió de esa presencia él salió bajo esa unción ahora sí le dijo salió con un mensaje ¿se da cuenta? por eso nosotros ¿cómo sabemos si ya tenemos el libro? vigile vigile si ya lo tiene entonces dijo ¿cuál es la solución? si ya lo tiene el libro entonces es necesario que profetices hermano yo si hablo hablo por ahí hablo por acá ¿le escuchan? ¿le entienden? ¿le creen? hermano yo me preparo buenos sermones y lo predico ¿tiene efecto? ¿tiene efecto? es importante ser sinceros nada puede recibir el hombre cuando le dijeron a Jesús mira se van detrás de él San Juan dijo nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo dijo eso que la gente quiera oírlo es dado del cielo cuando habló Juan eso cuando dice le dijeron mira los que tú hablabas todos se van detrás de él nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo y la Biblia profetiza y declara que ese será el resultado final cuando Dios haga su obra mire aquí en el libro de Zacarías porque a veces dicen no hermano la gente no me escucha porque son un montón de incrédulos puede ser que no creen y rechazan el mensaje pero cuando es la gente que si ama la palabra de Dios y usted tiene que darse cuenta algunos lo escuchan ya por bueno por educación pero no porque como decían escucharlo uno lo escucha ya a veces porque no se moleste pero hermano es diferente la forma en la que opera y el creyente si aleluya dice el capítulo 8 hablando de la restauración de como es que el pueblo el hijo restaurado o Jerusalén no Jerusalén el hijo volviendo a su posición Jerusalén ciudad de la verdad Zacarías 8 pero leamos los últimos versículos dice el versículo 20 de Zacarías capítulo 8 así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán vamos a implorar el favor de Jehová a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén e implorar el favor de Jehová Jerusalén no es algo geográfico en la espera de Dios Jerusalén es usted llamado a hacer esa Jerusalén restaurada mucha gente decidirá oye ve mucha gente vendrá a escucharla a usted a buscar a usted cuando están necesitados cuando algo de Dios desean irán a usted eso es recién una Jerusalén restaurada la gente entenderá vamos allá a Jerusalén buscarán a usted recuerden Juan el Bautista se paró y toda la gente salió a él debemos entender que podemos podemos nosotros ve la única la única hermano opción que Satanás tiene es que nos guste aquello que todavía nos mantiene lejos de Dios aquello que todavía no es Dios y cuando es Dios cuando la palabra de Dios está en usted entonces y cuando es real eso y cuando usted es tan sincero tan fiel tan leal tan decidido que su relación con Dios es eterna esa decisión tiene que ser en usted entonces alguien dice anda anda no voy a hablar con esa hermana ve hermana Dios te bendiga quieren quieren hablar en que sea un minuto con usted eso es Dios dando testimonio porque come libros y el libro tendría ahora profetiza y eso no es ah señor yo quiero profetizar porque come libro podemos decir nosotros pero es diferente cuando Dios dice ya comiste ahora profetiza produce las dos cosas sabe lo dulce pero también sabe lo amargo sabe las dos cosas y no se detenga hasta que esta realidad tome lugar Dios en la Biblia declarando cuando ese hombre empieza a llegar a ser el real humano lo detestaban lo odiaban amenazaban que no vayan con Jesús y la gente iba a Jesús porque él tenía todo lo que Adán tenía y todo lo que Adán tenía era para bien para liberación para mantener en orden las cosas para que funcione y beneficie al habitante eso es lo que Jesús tenía entonces dice vendrán en el siglo XXII vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo a uno que restaurar iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros todo aquel que ame al Señor va a buscarlo a usted por eso cuando nosotros nos damos cuenta que clase de compañerismo que clase de amigos son atraídos la unción que usted tiene eso atrae si la unción es correcta ve si es de Dios eso va a atraer a hijos de Dios a su alrededor a su compañerismo esa es la profecía por eso es como ponernos el termómetro pero si no es de Dios la gente que no ama a Dios va a buscarnos siempre y se va a sentir tan bien con nosotros gente que no ame al Señor que deteste la palabra de Dios este escrito por eso debemos ser sinceros en estas cosas entonces la Biblia declaraba y decía volvemos a Levítico Levítico 25 como es que habría opción de rescate y tenía que ser un pariente cercano entonces dice el versículo 54 y si no se rescatar en esos años en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él él va a salir libre todo lo que es de él va a salir libre va a volver a su heredad va a volver ve usted a su posición entonces esta es la hora de nosotros volver a que nivel al nivel de Jesús si Dios habla con nosotros usted volverá al nivel de Jesús usted volverá a esa condición ve usted donde donde él es insultado él probó eso él empezó a decir su doctrina era ve ama al que te aborrece ora él porque el traja y el que te persigue él predicó y dijo el que mirara a una mujer para codiciarla y adulteró con él él predicó esas cosas él predicó toda la vida de la vida limpia él predicó esas cosas y sabe y Dios le dio la posibilidad de vivir su sermón y usted tiene que mirar ve usted que clase de creyente es porque podemos ser hipócritas podemos nosotros ve usted oh pero nos dice alguien algo no soportamos no toleramos si se da cuenta rápido perdemos la calma y resentidos y reclamones y todas esas cosas si que es somos llamados a esa condición somos llamados a esa realidad Dios nos propone pero nosotros decidimos ahora y sabemos que es el tiempo y sabemos que las leyes de Dios van a obligar al diablo para aquellos que quieran salir a eso es la hora si no tuviera ningún medio dice pero cuando llegue el tiempo él va a salir no lo puede tener ¿sabe por qué? ve porque ya pagó se pagó el precio para el acceso al libro ya el libro fue tomado por alguien y hay uno que nos representó y hay uno que dice yo tengo otra vez el título otra vez el reino del hombre puede venir a escena y todos aquellos a los cuales Dios les lleva su mensaje es para proponerles volver a volver a traer a escena el reino a edificarla de nuevo Adán lo perdió pero Dios viene con el mensaje y le propone a usted traer de nuevo ese reino ¿se da cuenta? pero nosotros de repente nos gusta nada más la vida de iglesia la vida de religión y no entendemos el proceso por el cual Dios nos ha traído a pasar la propuesta de Dios es muy grande muy gloriosa muy sublime el desafío es grande no solamente nos propone una vida religiosa si no nos propone ¿ve usted? volver a esa condición donde el hombre fue colocado por el plan el deseo la voluntad la determinación de Dios heredero de todo poderoso controlaba todas las cosas si usted desea volver pues todo estaba ahí si quiere su tierra todo israelita tenía derecho a tener herencia y si Dios le visitó a usted es porque tiene herencia el Espíritu Santo el ángel sellador no va a ir buscando gente que no tiene él empieza a mirar quienes tienen y va le propone ¿quiere regresar? ¿quiere regresar? amo a mi amo bueno pero habrá gente si, si ya estoy harto de esto quiero regresar quiero volver a ser poderoso a ser el Rey a ser el Señor aleluya habrá gente que captará la palabra el ángel sellador fue dijo anda buscando todas las casas los que claman los que gimen ve casa por casa ¿se da cuenta? fueron allá una vez que la gente rechazó dijo anda tú primero y luego los que rechazaron los que rechazaron el sellador de Dios entonces vinieron los villanos la ira de Dios las siete copas pero primero es el ángel sellador examinando la respuesta de cada creyente hacia la propuesta de Dios ¿qué propuesta? aquí hay políticos dicen si tú me eleges voy a hacer esto por tu pueblo voy a hacer esto por tu ciudad voy a hacer esto por los ancianos por los jubilados por los jóvenes ¿qué puede hacer un esclavo por otro? no pueden porque les gana la avaricia a la hora que entran les gana ver ustedes el amor el dinero y las vanidades y todas esas cosas no pueden porque están esclavos no solo en su esclavitud física es adentro bajo el plan del enemigo de una unción egoísta ¿ve? que solo piensan en sí mismos pero Pablo dijo el sentir que estuvo en Cristo debe estar en nosotros él no pensó en sí mismo igual cuando venimos a la palabra de Dios él viene para operar usted de esa manera ¿ve? crece tanto para mostrar que si hay verdadera salida que si hay verdadera redención para que otros vean la realidad de este plan la realidad de esta hora pero si usted quiere puede gastar su vida siendo un tibio mediocre como la odisea decida en esta hora ve usted las cosas que le conviene porque con nuestra actitud con nuestro ánimo reflejamos ve usted aquello que hemos decidido y es individual es personal aleluya por eso es tremendo ve usted estas cosas son tan tremendas claro el diablo hace su parte ¿si? el diablo hace su parte para tratar de mostrar ve y el plan de Dios no va a funcionar pero miremos los tipos miramos las leyes ¿cierto? hay gente mire el libertador ahí estaba en los días de Jesús ¿cuántos? 70 decidieron tropezar ellos no entendían que la vida vino por comer la muerte vino por comer lo errado pero la vida vendría por comer lo correcto entonces les habló de un comer sobrenatural tropezaron y se fueron y luego se fueron ve usted Judas y todos los demás pero hubo gente que dijo estas palabras son palabras de vida eterna hubo gente que empezó a recibir su conexión con Dios observe el desafío aquí queremos entrar a algo pero depende de nosotros ¿ve? para captar estas cosas que estábamos leyendo en la fase fundamental de la fe y aquí en el mensaje la brecha entre siete edades para mostrar dice el profeta la condición y la forma en la que Dios lo creó lo diseñó al ser humano de la misma manera que colocó al ser humano al primero lo colocó a todos solo que mientras han caído en esta prisión Satanás se ha encargado que no despierte el hombre lo que él tiene y es pero cuando el hombre cayó en esta condición Dios bloqueó toda su capacidad del ser humano el hombre opera aquí fuera de su capacidad todo ha sido bloqueado ¿por qué? porque ¿qué pasaría? a ver usted si el hombre opera de toda su capacidad y bajo el poder del enemigo ¿se da cuenta Elías bajo las órdenes de Satanás? ¿qué haría hermano? ¿ve? en su capacidad Elías en su capacidad Sansón ¿eh? le hubiera dicho Sansón vamos acabar a israelitas ¿se da cuenta? pero cuando cayó para caer para caer tuvo que romperse su relación con Dios para caer Satanás tuvo que estudiar cómo romper la relación de Sansón con Dios para que el hombre esté bajo la condición del diablo dijo Satanás tuvo que investigar cómo romper la relación de Dios y usted ahora él sabe el precio usa al hombre pero en su capacidad pequeña pero él quisiera usarlo en toda su capacidad pero no haya forma el hombre en su capacidad es un soldado de Dios es enemigo del enemigo Sansón ¿ve usted? bajo su capacidad era un soldado de Dios David bajo su capacidad Isaías Jeremías pero cuando Balaán se vendió al enemigo perdió su capacidad y su don de profeta sus habilidades lo tenía ahora usó sus consejos ya no podía profetizar no podía maldecir eso se desactivó era atado ¿ve? pero entonces empezó a dar consejos porque entendía cómo desagradar a Dios entonces empezó a entender si hacemos que ellos desagraden ese era el diablo cuando el diablo cayó usted perdió su gloria su capacidad pero entendía ahora Dios no puede destruirnos a ellos hasta que ellos desagraden y Balaán hizo un plan para buscar que el pueblo decida desagradar a Dios sin entender que eso es su desgracia les preparó una escena bonita muchachas bonitas unas sonrisas un programa tremendo para entrar en esa esfera del adulterio para su destino hacia el lago de fuego yo sabía la bienvenida que dieron ellos a esos espíritus pero les tuvo que proponer de una manera tan tremenda un entrenamiento ¿ve usted de esos soldados? piénselo el creyente entiende esas cosas no es ingenuo ¿ve? sabe lo que está pasando ¿si? y solamente se engaña a sí mismo porque nunca a Dios se traiciona a sí mismo porque nunca a Dios porque Dios de todos modos va a cumplir su plan y su propósito con otros de nada sirve la soberbia ¡aleluya! entonces vemos ¿ve usted? ¿cómo es que Judas para entrar a la mano de Dios él tuvo que salir del poder de Dios ¿ve? cuando él se dio cuenta está en la nada no le quedó otra cosa que horcarse después de traicionar su fe aquí está el punto hay cosas en la esfera del ser humano que se desactivó al caer pero que Dios reservó la forma de recuperarlos y lo mostró en cada tipo de la Biblia nos damos cuenta ¿cómo es que un ancianito? por eso Dios usó para mostrar que hay recursos más allá de lo humano un anciano como Moisés cuando era sus 30 40 años hubiera sido normal pues un guerrero sobrenatural poderoso se entrenó para eso pero cuando estaba anciano cuando ya no podía hablar la Biblia da testimonio en esa hora Dios tomó su vida y fue un poderoso profeta que nadie lo podía vencer pudo tener conexión con Dios porque no antes Dios quiere mostrar ¿ve? que la obra de Dios para nosotros no depende de lo que el cuerpo es no depende del dinero que usted tenga no depende del lugar donde usted esté depende de que vuelva una conexión con Dios por eso el profeta nos dijo lo que Dios recuperó lo que Jesús recuperó en la edad de Éfeso en la edad apostólica fue tres cosas y el diablo se los volvió a quitar para poder destruirlos para poder sumergirlos en la profundidad de Satanás que era el deseo ferviente de honrar a Dios la pasión de conocer la palabra de Dios y el lloro de avanzar más en el espíritu quitó esos deseos quitó ese anhelo ese entendimiento y de esa manera entonces los puede sumergir en sus profundidades ¿si? entonces ¿cómo recuperar estas cosas? leamos rápidamente aquí el mensaje de la base fundamental de la fe estamos leyendo aleluya dice dice como es que todo se ha bloqueado el párrafo 27 del mensaje la base fundamental de la fe dice si Dios limpia esos canales y hace pasar esa energía ahí entonces algo sucederá el cuerpo entero escucha está preparado para actuar y comienza y su vida comienza tan cierto como necesitó cada miembro necesito yo dice cada miembro de mi cuerpo para obrar y vivir también se necesita cada miembro del cuerpo de Cristo que trabaje unido y que todo salga bien ¿entienden lo que quiero decir? ¿cómo se activa estas cosas? ¿cómo va a recuperar escucha esta cosa ¿cómo va a recuperar cada creyente su posición? por eso el trabajo de Jesús y el amor de Jesús era para que el creyente tenga acceso al árbol de la vida y el creyente en su relación con árbol de la vida va a regresar hacia allá el árbol de la vida es la palabra de Dios es el entendimiento de cómo ser cristianos en esta hora y una de las cosas dice que tenemos que entender cómo regresar allá es mirar cómo funciona un cuerpo porque por eso que la Biblia nos presenta y nos diseñó Dios para funcionar como un cuerpo el cuerpo humano es para revelar cómo funciona la iglesia de Dios fuera de eso no funciona por eso cuando usted quiere regresar allá empieza a entender cómo regresar y la única manera de regresar es entendiendo que somos parte de un gran cuerpo entonces cómo funciona aquí se da cuenta que el dedo no escogió estar ahí la uña no escogió estar ahí porque esto no es el mundo correcto pero en el mundo de Dios cada miembro del cuerpo escoge es por escogencia es por decisión propia cuando usted escoge ser parte del cuerpo de Cristo usted tiene que entender cómo funciona un cuerpo se da cuenta que cada miembro del cuerpo por eso Pablo entendió ese misterio y empezó a hablar que somos miembros de un gran cuerpo pero todo ese cuerpo tiene que tener una jefatura pero es por voluntad propia que nosotros traemos a ese en esa jefatura por eso cada uno de nosotros al venir tenemos que entender lo primero que debe establecerse para que el cuerpo haga funcionar y moverse es la cabeza cada uno de nosotros queremos regresar allá debemos entender tú quieres ser parte cada uno que busca a Dios debe ser con el objetivo de ser parte y ser miembro de ese cuerpo entonces entendemos lo que ese cuerpo primero necesita es la cabeza porque si la cabeza no existe no está bien se da cuenta entonces dice el profeta el entendimiento que usted tiene luego usted se da cuenta que la mano no se pelea con la otra mano el oído no se pelea con el otro oído el ojo no es con el otro ojo molesto las manos no están molestas con los pies si se da cuenta que la boca no está molesta ve usted con la cabeza que es la única manera de nosotros regresar allá es que empecemos a por eso el sentir que estuvo en Cristo la decisión cuando Dios diseño su gran templo que sería su pueblo donde su vida eterna reposaría donde el descansaría eso dijo hazme un tiempo allá para mi arca descansar para yo el arca descansar allá como funcionaría el sentir que estuvo en Cristo la determinación de Dios como quiere ver su iglesia como quiere verlo entonces cuando usted viene un hermano yo creo la palabra yo creo la palabra automáticamente usted debe entender lo primero que debemos establecer quien es la cabeza quien es el absoluto lo siguiente es yo debo estar en armonía con el para ser miembro del cuerpo si no lo puedo si el ama la palabra de Dios yo tengo que entrar en armonía con el y yo no voy a buscar a el a proponerle mi idea porque el no va a aceptar si es que es miembro del cuerpo cada miembro del cuerpo va a aceptar la jebatura la cabeza recuerde esta mano no lo da órdenes a esta mano ningún dedo da órdenes a otro dedo la cabeza dice algo el dedo le dice no vaya no le hagas caso no es así por eso la forma en la que funciona este cuerpo es el misterio de como el cristianismo verdadero debe funcionar quiere ver la realidad quiere regresar allá pues tiene que conocer el diseño de como el real hombre aquel que tiene el título va a obrar va a llevar a cabo esta restauración entonces salimos de un mundo donde cada uno hace lo que le parece donde aceptamos sugerencias y nos conviene si no lo dejamos pero tenemos que entrar cuando entramos a la iglesia de Jesucristo tenemos que entrar a un lugar donde podamos nosotros tener armonía bajo una jefatura el diablo puede personificar eso y buscar que la iglesia tenga armonía bajo la jefatura del predicador eso solamente será un cuerpo religioso pero el cuerpo místico de Jesucristo la iglesia es sobrenatural aquel va a crear y no es por obligación el viene y le propone ¿sabe cuál es mi plan para ti? hacerte parte de mi familia júntate con mis criadas ¿no? le dijo a ella y luego dijo toda mi criada dan testimonio están de acuerdo contigo el resto del cuerpo está de acuerdo con esta mano porque en cualquier momento la mano ayuda y se mueve igual los pies todo funciona en armonía si se da cuenta nadie está descontento con este nadie dice hoy estás molesto conmigo la mano no le dice eso está resentido no le dice el dedo al otro dedo no hay esas cosas el lenguaje no existe si usted acepta ser redimido tiene que entender no hay forma de poder no hay forma de poder ser cristiano fuera de las reglas y fuera del diseño de Dios como leí aquí ayer dice el profeta estamos diseñados para obrar en armonía ahí en compañerismo para eso hemos sido creados no hemos sido creados para obrar solos aisladamente funcionamos como cuerpo fuera de un cuerpo nunca vamos a funcionar entonces nosotros tenemos que entender quien es el cuerpo señor yo estoy dispuesto a que me des el compañerismo pero en tu palabra bajo la jefatura lo primero es que usted debe anhelar bajo la jefatura bajo la cabeza porque es de la cabeza que vienen las órdenes todo depende de la cabeza sea el ojo sea el oído todo depende de eso la cabeza es lo que dice que es el ojo manda la información nada más de lo que ve pero la cabeza el cerebro dice lo que eso es si entonces el profeta dice aquí si Dios limpia esos canales ve entonces algo sucederá dice el cuerpo entero está preparado para actuar su vida comienza tan cierto dice como yo necesito cada miembro de mi cuerpo para vivir también se necesita cada miembro del cuerpo de Cristo que trabaje un nido para que todo salga bien usted puede decidir no trabajar unido con el cuerpo de Cristo con el cuerpo de Cristo ve por eso usted tiene que examinar que creyente está bajo la jefatura que yo también amo bajo el protagonismo bajo el protagonismo que yo quiero también y cuando usted se junte Dios mismo ha permitido que él tenga hábitos y que usted tenga los suyos y va a ser el uno contra el otro para ver si le importa el plan de Dios se despojará de sus hábitos se despojará de sus cosas y usted trabajará por la causa del cuerpo místico de Cristo o trabajará por su propia causa por eso que la gente nunca despertará si no le interesa el compañerismo verdadero porque permítame la vida eterna nunca vendrá fuera de eso eso es Biblia permítame ir a la Biblia rápidamente Hechos capítulo 2 Jesús cuando trabajó y la Biblia da testimonio que se peleaban ellos pero Jesús trabajó de tal manera dice la Biblia en Hechos 2 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos y de repente vino el cielo un estruendo esto es lo que debe estar cada creyente si yo no amo unidad con el que ama la palabra de Dios yo no voy a unirme solo por política por religión por iglesia o por intereses o por economía por eso cuando veo un hermano amar la palabra yo sea así sea uno yo iré allí yo me moveré si ama la palabra de Dios ese es mi hermano porque me conviene ese es el plan de Dios para nosotros estamos diseñados para que funcionemos cuando buscamos la reunión y el compañerismo bajo la jefatura única el real hombre creado por Dios estas son sus características fuera de eso no va a funcionar queremos ver un resultado queremos ver un aviamiento el profe dijo la única salida es que todos nos reunamos bajo una sola jefatura y cuando nos juntamos bajo esa jefatura ahí va a haber conflictos va a haber problemas va a haber choques como lo habían los apóstoles pero mire el logro mire el requisito mire la Biblia que estaba esta Biblia no fue escrita dos mil años atrás esta escritura fue traída del cielo dos mil años atrás pero ya estaba allá y para que el Espíritu Santo venga a alguien se requiere esto por eso que usted mira alguien ama la palabra de Dios a ver contemos nos hablemos y usted da cuenta no este es solo una parte luego está inyectando sus ideas hermano pero si alguien ama si hermano mira mira no pero mire lo que dice el mensaje uy disculpe hermano yo no me había dado cuenta amén amén usted ve alguien ama la palabra de Dios pero no me gusta su manera de ser no me gusta porque yo tengo otra manera de ser pues debería trabajar por la unidad amén se da cuenta el diablo personificando la verdadera unidad él también dice yo no te buscamos que sea no dijo Jesús en esto conocer el mundo que sois míos cuando os améis unos a otros por qué amamos a cada persona porque es mi familia porque me cae bien me agrada o por qué amamos por eso debemos vigilar por qué tengo amistad con el que tengo amistad por Dios ¿eh? entonces ¿quién lo une a cada miembro? ¿qué es lo que los hace funcionar? una cabeza sea la mano sea el pie sea el oído todos reciben orden de una sola cabeza todos los miembros tienen un solo líder por eso estamos mucho predicando del liderazgo verdadero de la jefatura verdadera del esposo de la cabeza ¿sí? alrededor de eso empezamos a juntarnos la cabeza la jefatura los juntó dos mil años atrás y mire su logro de esta jefatura la cabeza ahora estos miembros no tienen voluntad propia no pueden decidir si hacer o no hacer la cabeza decide y lo que dice la cabeza ellos hacen pero el cuerpo de Cristo cada miembro si tiene voluntad propia y ellos decidirán ceder o rendirse o decidirán no hacerlo ¿se da cuenta? ¿por eso qué es? ¿cuándo podrán tener opción? ¿cuándo podrá venir este entendimiento de cómo el cristianismo verdadero es? no en cualquier tiempo en esta hora en esta hora oh si señor entonces ahora voy a regresar mi familia ¿cuál familia? los miembros del cuerpo regresan a su tierra y luego a su familia dos cosas yo les leí ahí regresan a su tierra y a su familia no si si yo tengo mi familia allá en tal sitio en Cajamar en otro cada uno en su lugar ¿sí? pero esa no es la familia verdadera que nos llevara a redención la familia que nos coloca allá es la familia que viene por esa cabeza por esa jefatura entonces te empiezas a conocer a ver hermano ¿qué te parece esta parte del mensaje? amén y esta y te parece que es mi hermano ¿cierto? y te parece que es mi familia tal vez hasta sea de otro color de ojos de talla de lo que sea pero lo que está dentro somos de la misma línea sanguínea no sangre humana sangre eterna sangre divina aleluya que cristianos en esta hora que quieren regresar empiezan a investigar que se requiere para regresar unánimes y juntos hermanos compañeros no lo considero importante quebra toda la Biblia no hay forma de que usted regrese y despierte porque donde estaban unánimes y juntos entonces el poder vino del cielo permítame leer aquí otra escritura salmo 133 examine bien estas cosas estamos leyendo el mensaje estamos leyendo la Biblia ahora gente va a decidir hacerlo gente va a decidir nada bien Dios no obliga a nadie pero hermano es imposible que el diablo se salga con la suya porque ya se cumplieron sus 6 años ya pasaron los 7 semanas de años estamos viendo en el día más determinante y usted empieza a entender lo que en esta hora le conviene operar si por eso ustedes hermano creemos lo mismo pues examinemos colocamos bajo una geopatura y funcionamos juntos si no no podemos funcionar por eso que no le conviene falsa unión en esta hora no importa que se moleste que se enoja pero quiero verdadera unidad no si la persona es importante si el líder es prevítero si me autoriza o no me autoriza no ve yo quiero la autorización de la real cabeza de la real geopatura entonces dice aquí el salmo 133 mirad ver cuan bueno y delicioso no hermano que feo tener compañerismo no pero dice delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ahora cuando usted lucha por esa armonía si usted no lucha no puede no puede activarse nada en usted estoy leyendo aquí en el mensaje estamos diseñados para funcionar así fuera de eso no vamos a funcionar por eso tiene que buscar la manera hermano aunque sea ve juntémonos hermano pero tenemos que hermosar pero juntémonos tú que puedes traer galletas tú que puedes traer hierba luisa tú que puedes traer un anís no tenemos que tener grandes cosas para juntarnos porque ellos se juntaban a compartir el pan en sencillez de corazón partían el pan pero el compañerismo es un misterio hay mucho poder ahí juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Ramón hasta el borde de sus vestiduras baja como el recibo de Ramón que desciende sobre el monte de Sion porque allí allí en esa condición bajo esa realidad Jehová envía bendición y vida eterna Dios no podía quebrar su palabra enviar vida eterna o el Espíritu Santo a gente que no estaba en esta condición hermano Dios mostró que no quiebra su palabra cuando la gente estaba en esta condición entonces envió bendición y vida eterna en Hechos 2 usted cree que ahora diferente no lo va a hacer diferente mientras no tenga la carga por el compañerismo verdadero mientras no invierta ni tiempo ahí aunque sea una llamada por Skype lo que sea pero la cosa va a buscar a esos que se que aman la palabra de Dios y voy a convencerme si realmente lo aman estamos mostrando estas cosas aquí pues el profeta dice leo una vez más si Dios limpia sus canales y hace pasar energía por ahí entonces algo sucederá el cuerpo entero está preparado para actuar y su vida comienza tan cierto como yo necesito dice cada miembro de mi cuerpo para obrar y vivir también se necesita que cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje unido para que todo salga bien ¿entienden lo que quiero decir? entonces dice algunos fueron en la iglesia como apóstoles profetas dones de sanidad milagro lengua cada uno tiene dones pero va a haber de por medio Dios mismo ha permitido que haya de por medio cierto carácter que no tolera este otro ¿ve? cierta actitud no ¿ve? usted tiene que decir hermano tu actitud no está buena ¿ve? a mi no me gusta pregúntale a los demás tal vez yo esté mal pregúntale a los demás porque no podemos venir a esta institución del cristianismo imponer nuestra idea imponer nuestra actitud imponer nuestro deseo de obrar no podemos venir al cristianismo y darnos así de arrogantes imponer y mezclar ¿quién fue su consejero? de Dios ¿quién puede añadir a lo que Dios ha decidido? ustedes debemos decir hermano debemos decir cuando vemos a un hermano algo con una actitud ciertas cosas digámosle hermano mira tu actitud a mi no me parece bien pero puede que esté mal pregúntale a los demás a ver si tu actitud les parece bien porque recuerda puedes estar actuando contra el plan de Dios y eso no tardará mucho que salgas fuera de escena ¿por qué? estamos diseñados el cuerpo de Cristo dice tiene que trabajar unido para que todo salga bien ¿entienden lo que quiero decir? algunos dice fueron pues estos y todos tienen dones dice todo es este gran cuerpo místico de Jesucristo moviéndose en la tierra este gran cuerpo místico de Jesucristo moviéndose en la tierra y creo escuche y creo que algún día que está a la mano eso va a tomar lugar el profeta lo visualizaba es como la luz aquí aquella luz el cable que da vuelta en el camino es el principio pero cuando la energía pasa por el cable que produce allá aquí mismo yo creo que muchas veces el cableado del cuerpo espiritual de Dios en la tierra está bien no podemos ser salvos por agua ustedes saben eso es la verdad y es algo bueno para que lo diga un bautista dice pero si el cableado del cuerpo está bien y el padre en el cielo pasa el interruptor algo sucederá eso es si el cuerpo el edificio la instalación está correctamente tenemos que investigar queremos hermano vida eterna queremos el espíritu santo queremos la dinámica queremos la chispa que tiene que suceder unánimes y juntos que nos va a llevar a esa unidad voz de aclamación el mensaje la palabra de Dios la jevatura Jesucristo la palabra encarnada luz llevó a esa realidad para que puedan recibir esa palabra en ellos tuvo que haber un logro entonces que yo tengo la palabra de Dios pero cuánto lucha ama y llora por la unidad en la palabra de Dios que hace por esa unidad cuánto se mueve por esa unidad cuánto actúa por esa unidad cuánto se eleva a no ver los errores del hermano sino a ver que Dios le confió su palabra y de esa manera yo sé que hay una forma de poder juntarnos que hay una forma de poder caminar porque no funciona no estamos diseñados para operar aislado uno por acá otro por allá no va a funcionar usted puede recibir la palabra de Dios y luego llevársela y hacer lo que usted quiere así nunca va a venir vida eterna vuelva a la Biblia y tenemos la Biblia tenemos el mensaje otra vez si por eso Jesús dijo en esto conocerá que soy me dice por cuando estuvieras los unos por los otros que amamos de la gente no porque me dieron agua me dieron comida me dieron un regalo para cumpleaños eso amamos sino porque vemos que esa persona ama la palabra de Dios que no hay respeto es serio no le gusta ver usted cosas erradas en la vida cristiana eso debemos amar eso debemos valorar hermano y las demás cosas si las demás cosas tenemos que sacar fuera de escena tenemos que corregirlo pero todo aquello que nos lleva a corregir es porque hay algo más importante que empieza a tomar lugar en la vida de la gente que es la jefatura la cabeza voz de aclamación la mecánica la palabra de Dios donde lo llevó unánimes y juntos solo ahí envía a Dios bendición y vida eterna lo hizo en Hechos 2 lo probó entonces si el cableado del cuerpo está bien y el Padre en el cielo pase la interruptora estoy en el párrafo 29 algo sucederá eso si el cuerpo y el edificio y la instalación está correctamente y si ha sido enseñado de la manera correcta si la enseñanza es correcta y cada fibra de su cuerpo está solo en Cristo y su palabra o de aclamación pero si tiene teología si tiene alguna doctrina si tiene superstición o de incredulidad algo lo detendrá y esa energía ya no podrá fluir a través de usted pero cuando usted llega al punto que el cableado está bien que el maestro el electricista lo ha probado sellándolo con el Espíritu Santo lo único que falta es pasar el interruptor y se encenderá la luz y cuando Dios enciende la luz una vez más digo la gente dirá quiero tu compañerismo hermano la gente no se cuenta conmigo pero por qué porque son incrédulos o porque yo todavía soy el incrédulo ¿te das cuenta? porque mire estas cosas hermano definitivamente esto va a tomar lugar va a tomar realidad ¿ve? nosotros tenemos que mirar y examinar toda forma de nosotros si edifica a otros si realmente ve usted es aprobado por el pueblo de Dios entonces dice aquí dice aquí dice aquí cuando eso se encende dice el profeta aquí el párrafo el verso 30 dice vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder cuando Dios ya empiece a obrar en la persona ya no se puede esconder por más que usted quiera cerrar su puerta algo alguien va a estar tocando ahí alguien va a estar llamándonos alguien va a estar ya su vida privada se acaba porque la Biblia dice hasta 10 se echarán mano de un judío de un miembro del cuerpo de Cristo y dirán yo sé que Dios está hablando con gente que quiera adorar a Dios la última fase la última escena será por aquellos que recibieron la palabra vivirán tal clase de vida observe observe aquí en la Biblia ese debe ser crónicas libro de crónicas aleluya primera de crónicas vamos a ir primera de crónicas aleluya aleluya dice la Biblia primera de crónicas el capítulo 12 observe porque la Biblia dice cuando David recién empezó a huir fueron pues su familia y unos 400 que se juntaron a él locos endeudados esos fueron un grupito pequeño pero esa gente ve era difícil creer que David iba a llegar al trono con semejante adversidad lo mismo hoy puede parecer imposible que él vuelva gente en los días de edad los días de edad vuelvan pero piensen si el mundo está creyendo que tal vez van a venir extraterrestres a invadir la tierra o van a venir a omni y sacan su película y todas esas cosas no no es locura lo otro que tenemos fundamento escritural otra idea de sus de sus sabios nada más si entonces ese día también era difícil pensar que David va a llegar al reino pero hubo un grupito de gente que lo vio en la palabra vio por el profeta y lo creyó y decidieron actuar los demás no podían ver eso pero los demás vieron el actuar de esa gente hay gente que va a captar la palabra de Dios y ese actuar va a despertar a otros hay gente que va a ver la palabra de Dios va a actuar de tal manera y Dios se les enciende como la luz entonces dice aquí la Biblia versículo 1 estos son los que vinieron 1 Coránica 12 estos son los que vinieron a David en Ciclac estando él aún encerrado por causa de Saúl hijo de Cis eran de los valientes que ayudaron en la guerra estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras de onda saeta de arco y de los hermanos de Saúl de Benjamín de la tribu de Benjamín de la familia de Saúl piénselo estos no estaban al principio pero al ver y al oír las hazañas de los que seguían a David entonces ellos se dijeron hay una unción es algo real hermano ellos consideraron piénselo vencieron hasta el celo o hasta el nacionalismo de su tribu si y fueron a luchar por uno que no era su tribu y dejaron a su rey que era de su tribu la gente de Benjamín la gente de Saúl al ver la hazaña de ellos por el profeta dijo que es cuando todo el creyente empieza a entender como Dios va a obrar y empieza a actuar de tal manera todo en orden y Dios le enciende él es la luz por la cual otros van a abrir los ojos por la cual otros van a ver lo que les conviene ver el desafío de algo que usted lo llame es ese y usted entonces va a empezar a investigar como lograr acceder a esa posición a la que Dios me quiere ver entonces estamos viendo lo que debe buscar lo que debe anhelar porque la táctica y el mundo el religioso es cada uno se queda con su idea y respetamos juntémonos pero cada uno respeta su idea eso no va a traer ninguna vida eterna en nuestro medio juntémonos donde salga toda idea y se quede el de uno solo que es Cristo la palabra de Dios que eso sea lo que nos junte que eso sea y que deseamos ver a cada hermano operar sus dones tal vez vemos uno de música pues oh ayudar que opere aunque sea diciéndole adelante yo también no si yo también no sea nada ahí pero quiero ver lo que opere bien es un miembro del cuerpo quiero ver lo que el y Pelet hijo de Asmabet Beraca Geú Ananatita Ismaías Gabaonita valiente de entre los treinta más que y más que de los treinta Jeremías Jehaciel Joganán Josabá Gede Eretita oh hermano y empieza a enumerar a estos líderes dice eran treinta valientes pero cuando vino esto superó a los treinta porque dijeron vamos a ir ah que tremendo como pelean por David que tremenda honra para Dios pelear por el que Dios quiere verlo en el reino pero ellos decidieron ir y no solamente pelear una simple batalla empezaron oh hermano que es gente al verlo a usted amar la palabra de Dios verlo a usted que en el mensaje no es como la gente ya piensa un montón de derrotados perdedores pobrecitos gente que dan lástima cuando al verlo a usted ellos querán despertar y cuando vengan le van a ganar y nos alegra que nos ganen tal vez estamos haciendo un pequeño fundamento y cuando vengan veremos gente volar más alto amén amén aleluya gloria al señor pero esto es lo que va a tomar lugar dice la biblia el versículo 8 también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto esto es la tribu otra tribu de Gad ya no son su familia no son los de Judá no son los gentiles estas son otras tribus que estaban bajo el dominio de Saúl ahora escapan de Saúl van ve van y huyen se da cuenta tienen que escapar porque no verá Saúl sabe que renuncio ahora dame mi recomendación para irme a trabajar por David que tuvieron que huir escapar perderlo todo no era fácil circunstancias adversas lo mismo bra circunstancias adversas usted encontrará obstáculo tras obstáculo tanto para salir luego encontrará encontrará obstáculos ahí en el compañerismo obstáculos ve usted en la fe obstáculos en la armonía obstáculos en músicos en cantantes obstáculos en todo pero recuerde si no luchamos y no peleamos por una unidad bajo una sola jefatura nunca se activará en nosotros la gloria y el poder hay una sola forma de activarse cuando uno entiende esas cosas yo quiero trabajar por eso que sé no hay otra cosa que nos va a dar el poder no hay otra cosa no hay otra forma como va a venir la gloria una vez más hacia el ser humano para sacarlo de esta condición de fracaso y derrota de mediocridad porque a veces nosotros aquí nos creemos lo más que somos hermano entonces hay una forma por eso oh Dios va a regresar allá pero estamos mostrando la forma como ya Dios nos dio acceso al libro a la palabra pero tenemos que saber que hacer de eso es la cabeza el árbol de la vida la jefatura alrededor de eso debemos juntarnos no solamente porque porque es una iglesia si nos juntamos en un solo lugar bajo una predicación pues examinemos si realmente es por la palabra de Dios tal vez es porque es un lugar cerca tal vez es porque simpatizo o el predicador de la familia de uno o amistad humana examinemos si realmente nos juntan la crevatura de este cuerpo místico la palabra de Dios y como lo haremos conversando hablando hermano al principio habrá yo que se ofende pero tiene que terminar eso y si uno no decide terminar con eso nunca tendrá nada de Dios nunca tendrá nada de Dios no puede el mismo desactiva el mismo se hace daño porque estamos diseñados para funcionar como cuerpo por eso la Biblia muestra estamos mostrando en la Biblia que no cambia estaban unánimes y juntos entonces de esa manera dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder estoy en el párrafo 30 de este versículo de este mensaje la base fundamental de la fe en esta noche deberíamos darnos dice debería darnos vergüenza en esta noche debería darnos vergüenza y con humildad honestidad y honestidad debería darnos vergüenza y con humildad y con honestidad confesar nuestra incredulidad delante de Dios y pedirle que nos perdone por la forma en la en como lo representamos en esta vida deberíamos ser lo suficientemente sinceros la forma en la que usted lo representa a él usted se hace llamar al cristiano se hace llamar al creyente pero mire la forma en la que usted lo representa no inspira a nadie no anima a nadie no desafía a nadie eso sinceramente deberíamos dice arrepentirnos porque Dios nunca puede perdonarnos de lo que no nos arrepentimos tenemos cosas que sabemos que están mal pero nunca tenemos arrepentimiento de eso no hay perdón entonces sinceramente debiéramos nosotros pedir perdón y avergonzarnos con humildad con sinceridad con vergüenza con honestidad y confesar nuestra incudulidad delante de Dios y pedirle que nos perdone por la forma como lo representamos en esta vida seamos sinceros no estamos representando como deberíamos por eso caminamos cada día anhelando como acceder a una representación mejor para él como vivir una vida tal vez a la carne al deseo de los ojos no lo satisfaga pero no nos no hayamos futuro en satisfacer esas cosas cuando usted entiende que va a tener una profesión y de ahí va a tener ganancia los ojos quieren dormir usted no 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 tengo que hacer este trabajo está cansado no 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 tengo que trabajar con esto porque me van a evaluar mañana o el rector me ha pedido esto y todas esas cosas porque entiende que ganancia se sacrifica es lo mismo cuando entendemos la ganancia que hay emprender y desafiar todas las cosas que impiden para buscar el activar de Dios de la línea de poder otra vez a nosotros debemos pedirle perdón en la forma como lo representamos en esta vida dice él depende escuche él el mensaje la gloria la influencia él depende de nosotros él está esperando que a alguien le interese su programa su plan su objetivo su propósito él quiere dar vida eterna pero está esperando que alguien se atreva y quiera juntar a su pueblo bajo lo que junta al pueblo de Dios si hermano yo quiero avivamiento yo quiero esto pero piénselo rápidamente y regresamos a esto hoy tenemos tiempo mire sin unidad sin compañero no va a pasar nada ve ah no mira Dios en iglesia juntemos con la no no es eso que nos va a juntar tiene que juntarnos la palabra de Dios la voz de aclamación observe mire permítame leer algunas escrituras de esto porque es tan importante por eso el profético que hace voz de aclamación es un mensaje para juntar la novia a qué nivel tiene que llevarlo ha hecho dos salmos 133 sin eso nadie va a recibir la vida eterna nadie puede funcionar si no nos importa la unidad del pueblo de Dios nadie tiene posibilidad ni uno tiene posibilidad que no le importe esa unidad porque estamos diseñados para funcionar así fuera de eso no hay forma que se active el poder en nadie hermano es individual individualmente usted decide importar lo que Dios le importa individualmente usted decide que le importa lo que Dios le importa es personal yo no puedo obligar pero yo decido que me importa y yo me unirá al otro que también decidió que le importa y yo me conectará al otro que también decidió lo mismo esa es la fase final entonces miren el mensaje la acusación párrafo 173 observe porque todo creyente todo líder todo predicador un poco estudioso sabe el objetivo de Dios tener su pueblo junto y unido porque es lo que dijo Jesús en esto conocer el mundo que sabe mis discípulos cuando se junten cuando se amen miren el párrafo 173 del mensaje de la acusación el profeta dice 173 párrafo 173 dice así espero que lo tengan párrafo 173 del mensaje de la acusación dice así por 15 años lo he visto moverse por la tierra y ellos aún se quedan con sus credos son culpables ellos tomaron la palabra escuche ellos tomaron la palabra la palabra la palabra de Dios la palabra que hubiera traído a la iglesia y hubiera juntado a todas las iglesias en una gran reunión que hubiera juntado dice la iglesia la palabra de Dios si ellos le hubiesen dado bienvenida la palabra de Dios hubiese juntado lo que ellos quieren ellos quieren juntar a la gente pero bajo bajo su propia doctrina bajo su propio liderazgo el profeta dijo pero la palabra de Dios que los hubiese juntado a todas las iglesias lo hubiese juntado en una gran reunión haciendo una hermandad entre Pentecostales y todos los demás la palabra de Dios haría una verdadera hermandad pero en lugar de eso ellos tomaron y rechazaron y la rehusaron a esa palabra y se han mofado de la palabra llamándola toda clase de cosas y ahora buscan juntar a la gente por una federación de iglesias a través del plan del diablo y tratan de venir y decir ahora vendremos y comprar algo de aceite ellos son rechazados hoy y son culpables de crucificar a Jesucristo porque usted lo recibe bajo las condiciones de Dios las condiciones suyas no funcionan entonces el profeta dice ¿por qué Dios envió su palabra? para juntar la gente porque si la gente no está junta y unánime si eso no es lo que hay en el corazón de cada creyente juntarse y unirse y amar el cuerpo de Cristo nunca a él vendrá el Espíritu Santo hermano es individual individualmente tenemos que amar lo que Dios dice que debe amar que debe amarse y ese amor le juntará a otro que ha decidido lo mismo y ama lo mismo es personal cierto que es personal pues es una decisión personal pero esa decisión personal que cada uno lo toma Dios junta este que decidió personalmente individualmente tal vez uno por acá otro por acá otro por acá otro por acá de pronto los junta a un solo punto en ese porcento alto unánimes y juntos entonces el estruendo viene del cielo observe el mensaje de la unidad párrafo 14 del mensaje de la unidad dice ahora párrafo 14 del mensaje de la unidad ahora el primer hombre y la primera mujer en el huerto de Edén estaban en perfecta armonía con Dios tanto así que Dios podía bajar a cualquier hora que él deseaba y hablar del labio al oído con Adán y Eva ahora eso fue unidad perfecta Dios y su creación eso fue antes de la caída y eso lo único si amamos eso y operamos por eso nos volverá ya y ellos estaban en perfecta armonía tanto con Dios hasta que eran uno con Dios y Dios y su familia eran uno solo aleluya vamos a leer rápidamente otro mensaje en el mensaje de la acusación el párrafo 124 recuerde estamos mostrando este punto clave porque queremos el profeta dijo tenemos las conexiones las líneas el hombre el hombre ha sido creado en su mundo invisible en la espera de su alma usted está diseñado párrafo 124 está diseñado hay líneas de conexión líneas inalámbricas invisibles pero eso no va a activarse hay claves por las cuales van a activarse y solo el que lo creó solo el que lo diseñó sabe como activarlo y el que creó y diseñó descendió a la tierra y empezó a mover a sus hijos para activar esa línea de poder una vez más y entonces cuando esas líneas de poder fueron activadas ahora ellos tenían poder vivificador como al principio aleluya no hay otra forma solo el conoce como este que dijo mueve estos cables al mecánico dijo quien eres tu como sabes yo lo diseñé el que nos diseñó sabe como nosotros vamos a funcionar con ese poder y esa gloria debemos amar ver un pueblo unido en la jefatura única a la palabra de Dios si no amamos y no hacemos nada por eso no hay posibilidad entonces dice aquí el párrafo 124 del mensaje de la acusación ellos claman por un avivamiento por todos lados si desean dice hay algo adentro que no quieren ser una iglesia común pero como van a tener un avivamiento cuando la propia palabra no puede obrar a través de la gente como van a tener un avivamiento cuando la palabra no obra a través de la gente hermano yo les predico pero la palabra de Dios tiene que estar obrando en la gente es la palabra de Dios la que trae un avivamiento que hace el avivamiento saca toda cosa que a Dios desagrada todo egoísmo toda soberbia toda arrogancia nos saca fuera de escena entonces dice como puede haber un avivamiento si niegan el mismo avivamiento cuando ustedes mismos niegan el mismo avivamiento bien hablaron dicen los profetas de ellos apariencia de piedad sus propias apariencias en el pasado negaron la palabra de vida y sus propias apariencias hoy les niegan la cosa les niegan al pueblo dicen la cosa que si puede traerles un avivamiento que traerá de nosotros el avivamiento juntarnos por la palabra de Dios por esa jefatura trabajar que esa unidad crezca que esa unidad se haga fuerte cuanto le importa a ustedes solo eso solo esos volverán a redención esos nada más serán redimidos esos que el deseo de Dios es su deseo Pablo cuando entendió esa cosa desesperaba dijo su como mujer con dolor de parto los metía tanto en la palabra de Dios que eso era tan sólida y firme y buscaba a otros cuando venía allá va a 30 milerán dijo mira como el pueblo operaba y porque yo no dijo porque lo llevas a la iglesia dijo el profeta lo llevas a la iglesia y nunca lo llevas a la palabra de Dios ah hermanos los predicadores que se encarguen bueno el que trabaja por eso el lo tendrá si porque no no era fácil trabajar por esa unidad muchos se fueron pero gente se quedó aquí quedémonos aquí esperemos hasta que estaban unánimes y juntos antes de eso yo soy Pedro ustedes son cobardes yo soy valiente y los otros ya tú eres yo cada uno su propio yo eso no debe existir ya eso no debe existir porque a veces encontramos gente que dice sí 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 que tengo cosas que están mal y todavía lo confiesa ni vergüenza lo da sí sí yo sé que muchas cosas están mal en mí todavía lo sabe y todavía lo confiesa y todavía sigue con eso apóstatas como hermano vamos a ser libres como vamos a regresar ve ahí no es las condiciones nuestras es la condición de Dios aleluya mire en el mensaje solamente una vez más señor solamente una vez más aleluya tenemos el párrafo 109 del mensaje solamente una vez más del 20 de enero del 63 a ver estoy dando un poquito de tiempo para que pueda hallarlo porque hermano estos temas son no solamente esos sermones sino son cosas que usted va a ir y va a buscar ese resultado con Dios y sabe que no es la distancia no no cuando uno entiende y busca su compañerismo vaya al medio para juntarse ave de mismo plumaje se juntan ese es el compañerismo verdadero vamos a luchar por la causa verdadera con entendimiento porque entendemos queremos vida eterna queremos el Espíritu Santo como llegar a eso como recibirlo como recibir la vida eterna de ahí caímos como recibirlo otra vez que cree que el Espíritu Santo solamente es una sensación no somos vendecostales que algún día vendrá un poder sin hacer nada pues lo estamos mostrando aquí en la Biblia estamos mostrando en el mensaje en los sellos en todo en toda parte hemos venido todo este tiempo en tus últimos vermonios enfocando en esa realidad sobrenatural si dando las citas de ello aquí en el mensaje solamente una vez más señor el párrafo 109 solamente una vez más señor párrafo 109 dice así fue allá en Kentucky en donde acostumbramos dice a llamar a estas reuniones reuniones prolongadas y eso es así dice en sí lo que hace que se prolonguen dice pero llegan a estar muy viejos del atractivo del evangelio o sea llegan aparte todos son atractivos esas reuniones no hay ánimo no hay emoción no hay nada correcto dice pero ellos nos dicen tuvimos una reunión sabes algo dice sabes que pudimos obtener que el doctor tal viniera a tal ciudad y tuvimos millares allí trajimos un predicador el profeta dice mire como es la mente para juntarnos hay que traer un predicador hace ha sido el pensamiento por estos años trajimos al doctor al reverendo y nos juntamos todas las iglesias hermano el profeta dice piensa que eso lo hace porque eso es reunirnos alrededor de un don de un predicador pero si ese don es correcto el va a proyectar al verdadero que si trae la unidad la palabra de Dios y cuando el pueblo se va se queda con recursos y el profeta dice trajimos al doctor fulano de tal y tuvimos millares todas las iglesias cooperaron juntas cuando este doctor vino una super convención lo que hoy vemos las iglesias se juntan cooperan porque vino fulano amén y el profeta dice pero que hicimos tuvimos un avivamiento realmente tuvimos un avivamiento pregunta el profeta dice no tornen tornen al pueblo de nuevo a la palabra de Dios y Dios entonces obrará en la iglesia ¿quieren un avivamiento? no tiene que ser grandes hombres tiene que ser gente con entendimiento de lo que trae el avivamiento tiene que ser gente con avivamiento de lo que nos va a colocar en opción de ser sellados por la vida eterna otra vez tornen el pueblo dice a la palabra de Dios y Dios entonces obrará en la iglesia pero que hace dice tuvimos una serie de reuniones relumbrantes de Oropel mundano eruditos y teatralidad de Hollywood oh somos la novia salta sobre el diablo dale un golpe dale un puñete dale una patada sí amén a eso es la reunión de Espíritu Santo solo payasadas pero queremos algo real y tenemos las claves del mensaje las claves de la Biblia aleluya observe como es aquí el profeta en este mensaje Dios ocultándose y revelándose en simplicidad Dios ocultándose en simplicidad y revelándose en la misma el primer mensaje de los siete sellos párrafo 87 párrafo 87 dice aquí padre ahora nos dedicamos nosotros mismos al servicio por medio de la palabra con todo lo que está en nuestro ser señor la congregación y toda esta gente se dedica en esta mañana para oír la palabra y nosotros como ministro nos dedicamos a la predicación de la palabra escuche que estemos a tiempo y fuera de tiempo redargullendo reprendiendo con toda paciencia como está escrito allí en la piedra angular desde hace 30 años tú dijiste el tiempo vendrá cuando la gente no oirá la sana doctrina sino más bien se amontonarán maestros teniendo comezón de oír y serán apartados de la verdad para seguir en pos de las fábulas señor al habernos esforzado por mantener la palabra ante la gente al habernos esforzado por mantener la palabra ante la gente permite que seamos inspirados y fortalecidos con un esfuerzo doble señor mientras una doble porción del espíritu es derramada sobre el lugar o sea el profeta dice mira señor nos hemos forzado y hemos trabajado por mantener la palabra ante la gente ¿se da cuenta? entonces volvemos volvemos aquí volvemos a la base fundamental de la fe que estábamos leyendo porque recuerde hemos probado que el real ser humano hemos probado que el hombre no está en su condición de real ser humano el profeta dijo fue degradado la humanidad del hombre fue degradada fue degradada cayó de su gloria cayó de su nivel fue degradada y redención es volver a eso ¿cómo? él pagó el precio para que el árbol de la vida otra vez sea accesible a nosotros el mensaje ¿el mensaje para qué viene? para que usted por ella por ese mensaje entienda el beneficio de las leyes de Dios hacia nosotros entendemos por ello que las siete semanas de años han pasado las siete edades entendemos por ello que los seis mil años han pasado y vamos a regresar ¿cómo? ¿sólo porque así y así? vemos aquí Levit Éxodo 21 como es que había una opción para el amo que el esclavo lo amara entonces vemos aquí como salir como perder el amor a esas cosas como ser libres hay que amar lo correcto ¿cómo? hay que examinar nuestro diseño como funcionamos como otra vez volver esa conexión de la línea de poder de Dios a nosotros porque para caer Sansón tuvo que ser cortado esas líneas de poder para que él vuelva y clame él miró y tocó otra vez estaban ahí esas líneas de poder entonces sabía que Dios podía responder pero tuvo que clamar por cumplir el plan de Dios para él y el plan de Dios para él era destruir al enemigo para liberar su pueblo y decidió entonces Dios respondió él sabía Sansón sabía que pasaría si Dios respondía y nosotros tenemos que entender que va a pasar si Dios no responde que cree que verá en el tiempo del fin gente creyentes trabajando por la real unidad por el real compañerismo el anticristo trabajando por valseunión pero habrá creyentes trabajando por unir al creyente con la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios va a llevarlos a unánimes y juntos entonces recién el sello de Dios el poder arcángel ve usted el Espíritu Santo el poder verificador nuevo nacimiento todo eso nunca vendrá si no entramos a esa condición de hechos 2 porque no se unen a este cuerpo nacen ahí como ir a ese nuevo nacimiento ve la una sola jefatura hay un solo líder el arca puede llevarlos allá a Gilgal donde recibirán su sello aleluya entonces decía aquí si el creyente si el creyente es encendido entonces el llega a ser la luz y una ciudad sentada ya no se puede esconder una vez que usted hermano es un cristiano ya no se puede esconder Dios lo exhibirá Dios le pondrá en alto Dios lo honrará ve porque usted será prisionero de Jesucristo prisionero de las palabras de Dios para la voluntad de Dios para el plan de Dios ve fuera de eso a veces queremos ser esta cosa esta cosa Dios rechaza Dios rechazó a Moisés porque no estaba bajo las condiciones de él pero Dios lo usará Dios le pondrá en escena Dios le pondrá en protagonismo si usted decide ser la luz no la luz de sus pensamientos de sus ideas de sus proyectos pero la luz de Dios entonces en esta noche debería darnos vergüenza por como lo representamos mal en esta vida pero dice él depende de nosotros yo les lleve allá para mostrarles como la segunda fase Dios le enciende a usted y luego el éxito de Dios ya depende de su pueblo el éxito de Dios la segunda fase era el éxito que la gente le iba a dar a él la gente de David empezó a darle éxito a David primero era oh David es el rey el profeta ha dicho pero se acobardaban si pero cuando los soldados de David empezaron a trabajar en esa realidad entonces ellos dieron éxito al pueblo de Dios y se movió mucha gente por el testimonio de ellos entonces decía aquí él depende de nosotros en el antiguo testamento no tuvieron esta presencia ustedes no saben eso algunas veces se refiere a Elías Moisés aquellos otros personajes ellos fueron grandes hombres ordenados por Dios pero no tuvieron el privilegio que usted tiene a ellos no les fue dado el poder que usted tiene todo lo que estaba en Cristo pero ellos vieron este día anticipadamente lo anhelaron lo creyeron lo esperaron que viniera antes pero nosotros estamos viviendo justo en él y le tenemos miedo que privilegio dice estamos viviendo en ese día estamos probando este es el fin hay leyes de redención todo está a nuestro favor pero ahora hay cosas por las cuales el amo quiere aprovecharse para detenernos entonces Dios viene y nos revela su programa entonces para nosotros poder salir tenemos que recuperar tenemos que volver a nuestra tierra tenemos que volver a nuestra familia decidir volver ahí y caminar por eso decidía salir de la casa del amo y empezaba a saber él sabía por donde está su casa que perdió él podía llegar ahora sí mi casa está disponible para mí él sabía donde está su tierra él sabía quien era su familia y cuando usted entra y acepta el desafío de la palabra de Dios de redención entonces usted empieza a moverse donde está su casa donde está su familia y empieza a moverse a unirse con ellos otra vez y empieza a trabajar ahora ve usted en aquel lugar en aquello que Dios le dio para usted dice que nos regresa otra vez a esa gloria a ese poder entonces cuando nosotros entramos a la palabra de Dios y oímos la trompeta del jubileo empezamos a regresar a aquella gloria y aquel poder disponible para nosotros como como se da cuenta entonces ahí es donde empieza a mostrar dice como estamos diseñados porque que se cortó que se perdió la línea de poder todo se bloqueó como como se bloqueó entonces aquí empieza a mostrar el profético como estamos diseñados como va a volver el poder a nosotros como ve como va a volver la gloria a nosotros con el entendimiento de que en el cuerpo de Cristo dijo donde usted tiene que nacer de que se trata el nuevo nacimiento donde va a nacer en la iglesia donde va a nacer individualmente dijo el nacimiento es nacer en el cuerpo de Cristo ahí tiene que nacer y como nace como un miembro del cuerpo de Cristo aleluya por eso que mucha gente no tiene nuevo nacimiento porque no entiende el requisito y no desea eso usted tiene que nacer para beneficio de la atmósfera de la fe del ánimo del testimonio del pueblo de Dios no es lo que usted piense ni cuanto a usted se sienta bien es cuanto a sentir bien a los que aman a Dios aleluya por eso le dije queríamos entrar a estas cosas pero se requiere mirar y tener el deseo está bien sabemos es hora de redención y podemos hermano ocuparnos ahí es glorioso podemos pasar un gran tiempo enfocando esas cosas porque es tremendo y podemos mostrar contundentemente que la hora del enemigo su fin ha llegado es el fin de la caída pero como entonces estamos mirando estas cosas como toman lugar dice el párrafo 32 si el cuerpo de Satanás puede ser operado por la incredulidad ahora escuche si no somos miembros del cuerpo de Cristo somos miembros del cuerpo de Satanás y cuando estamos en el cuerpo de Satanás podemos ser operado por la incredulidad que más las dudas el temor produciendo lo que la escritura dijo que haría enfermedades desastres y todas estas cosas si por la incredulidad la gente puede producir eso se da cuenta que dice que es la gente produciendo eso que tremendo Satanás lo propone pero la gente tiene que producirlo porque el poder ¿dónde está? en la decisión suya en lo que usted diga el hombre ha caído pero no ha perdido su libre abedido lo que él diga lo que él autorice se hace por eso vienen los malos consejeros a ti esto habla esto acepta esto está bien está bien si estoy deprimido si estoy triste estoy molesto estoy resentido entonces cuando usted acepta eso entra las funciones para eso los demonios especialistas en resentimiento otros demonios especialistas en ira otros demonios especialistas en crítica otros demonios especialistas en soberbia lo que usted acepta dice bajo las leyes de Satanás nosotros el ser humano la raza de Adán bajo las leyes de Satanás ha traído a arruinar su propia tierra lo arruinó la tierra natural pero luego el diablo no contento busca hacerle arruinar la tierra suya que usted podría hacer mejor testimonio que usted podría vivir una vida más correcta más agradable a Dios pero que es propuestas de Satanás para actuar de cierta manera donde usted ya no tiene influencia donde usted ya no es donde usted no se le cree donde el aprecio a lo que usted hace ya no existe ¿se da cuenta? ¿por qué? propuestas del enemigo nosotros nosotros aceptamos hacer cosas que nos van a quitar influencia que nos van a quitar un testimonio nada puede hacer el diablo dice nosotros lo hacemos en realidad para que enfermedades vengan nosotros tenemos que traerlo a escena él nos propone entonces la persona lo habla mira hay cáncer te das cuenta como es el cáncer y usted lo habla lo habla y el ser humano tiene poder en su boca el ser humano sigue creando como su creador solo que no lo sabe él piensa que el cáncer vino así por así no, el ser humano lo creó todas las cosas que el diablo ha traído todas las cosas cerradas los seres humanos la han creado porque el diablo no es creador el único que tiene los atributos del creador es el ser humano si entonces vinieron los ve usted inquisidores los virreyes y empezaron a repetir tú no sabes tú no puedes tú eres indio tú eres esclavo tú eres esto y se lo repitieron por más de 200 años si han ido ellos se han quedado en la espera religiosa se han ido los políticos se han quedado los religiosos pero los mismos espíritus y decir aquí está el sacerdote tú no eres nada uno sale de eso los líderes internacionales aquí está tu ungido tú solamente tienes que esperar que te pongas la mano se van a eso viene en el mismo mensaje el mismo espíritu tú siéntate de ahí yo soy el jefe yo soy el ángel yo soy el esposo yo soy esto ¿se da cuenta? y el ser humano si eso eres eso eres hasta que crea esa realidad que no es mentira y que no que es mentira y que no va a permanecer porque solo lo único que va a permanecer es aquello que no tuvo principio observe lo que estamos hablando y leyendo aquí del mensaje es tan tremendo pues el profeta dice si Satanás en su cuerpo para nosotros piénselo Dios quiere un cuerpo Satanás también quiere un cuerpo por eso en tipo quiera Satanás tenía que entrar en un cuerpo pero no puede crearlo entonces él lo convence para que lo dejen entrar en él ¿quién era ese cuerpo primero? la serpiente pero Dios también vino en cuerpo para libertar ¿quién era? Jesús pero él se creó su cuerpo pero Dios dice que se ha propuesto crear su cuerpo novia pero Satanás también se propone se crea su cuerpo novia ¿qué trae a hacer el cuerpo de Satanás? todo lo errado trae un cristianismo tibio trae un mediocridad todo eso trae el cuerpo de Satanás miembros del cuerpo de Satanás que nacen en ese reino tienen que aceptar todas estas cosas debilidad espiritual falta de ánimo ignorancia de la palabra de Dios conocer la escritura mediocremente no buscar el real y verdadero compañerismo sino fomentar la unión falsa todo eso se hace el cuerpo de Satanás pero el cuerpo de Cristo también va a traer escena de estas cosas por creación tomando la palabra del verdadero creador mira y lo habla mira y lo habla lo que él diga vendrá porque estamos en esa hora cuando llegamos acá de Esbarnea cuando hay una voz que nos sacó de lo errado entonces lo que usted diga eso será permítame mostrárselo eso en la Biblia números capítulo 14 llegaron acá de Esbarnea y rechazaron ir a luchar a pelear números 14 gracias 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 vamos a leer donde dice 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 ellos empezaron a quejarse, a llorar todo eso en el capítulo 14 están en Cádiz Barnea y Moisés empieza a orar para que Dios perdone eso dice la Biblia el versículo 22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero mi siervo Caleb por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición ellos desearon, ellos lloraron, ellos se lamentaron y Dios dijo pues no van a ir pero porque recuerde Josué habló de ir, él habló lo que ellos dijeron eso determinó permítame leer el versículo 26 Jehová habló a Moisés y Araón diciendo hasta cuando oiré oiré escuche esto es Dios oyendo ya esta es la hora es Dios oyendo cuando está en Cádiz Barnea hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan Dios está oyendo eso diles vivo yo dice Jehová que según habéis hablado escuche según habéis hablado ustedes a mis oídos así haré yo con vosotros llega la hora de lo que usted empieza a hablar de lo que usted empieza a decir por ejemplo usted empieza a decir no hermano con este hermano ya no se puede usted dice eso pero eso no es un lenguaje de Dios usted decide hablar un lenguaje negativo no hermano de verdad que no es fácil no, no, no es posible estar juntos si usted empieza a hablar negativamente en esa hora cuando usted decide hablar diferente al Dios dice dice ya los oí y como ellos dicen así va a ser y lo que usted habla es lo que usted entiende y lo que usted ve y lo que usted ve depende de la unción si viene de Dios usted siempre ve redención ve cambio ve positiva positivamente pero si viene del enemigo siempre ve negativamente y lo que usted habla eso va a pasar y si habla contrario al plan de Dios Dios dice yo he oído es Dios oyendo y Dile dice así según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros lo que tú digas entonces por eso el profeta dice ve Satanás entendió esas cosas Satanás sabe para que algo yo haga la persona la persona tiene que hablar eso tengo que lograr darle al pensamiento bombardear bombardear su pensamiento hasta que lo hable si él no lo habla nada puedo hacer si él no lo habla nada puedo hacer porque por tu palabra serás justificado por tu palabra serás condenado si lo que abunda en el corazón de eso habla la boca usted nunca hable negativo nunca por más adversa que sea la circunstancia por más difícil nunca hable negativamente nunca diga oh que poderoso es el diablo ya no puedo que difícil no diga eso así hablaron los diez espías nunca sea negativo porque así será si usted lo habla ya Dios no puede quebrar lo que usted dice dijo yo haré como ellos dicen dicen que van a morir pues porque mueran entonces dicen que no pueden pelear pues que no puedan dicen que mejor fuera es difícil y allá van a perecer pues que perezcan entonces haré lo que dicen como vamos a regresar este es el día donde hemos entrenado en lo que Dios dice que debe suceder y eso debe ser nuestro lenguaje por eso en hecho se vivicó su lenguaje el lenguaje tiene un nuevo nacido el tiene una visión tiene un entendimiento mira las circunstancias usted va a un terreno lleno de piedras lleno de cactus lleno de espinas usted dice el terreno no vale como que no vale solo hay que sacar lo que no vale y usted transforma esa realidad como encontró Israel en su tierra pero si nosotros vamos a un lugar a ver donde está y hasta radito y sembradito ahí si vale no pues ve no haríamos nada no lo valoraríamos si entonces por entendimiento entendemos lo que Dios quiere en esta hora vernos operar aleluya entonces el profeta dice ve si por incredulidad la gente puede producir eso la gente lo produce hermano por eso a veces nos dice la culpa al diablo no hermano el diablo me hace pasar el problema usted lo aceptó el diablo vino y le sembró el temor le sembró los pensamientos las dudas y usted le empezó a hablar como home vino y dijo que tal si un día te quedarás pobre y si no que terrible sería si me quedo pobre que tal si un día pierde tus hijos que terrible sería si pierdo mis hijos y él empezó a hablarlo y él empezó a temer y luego dijo uy lo que temía me ha venido se da cuenta oye hermano y te puede pasar algo si seguro Dios puede hacerme avanzar más en él y mire el profeta como era venía el diablo y decía te puedo enfermar si pero él me puede sanar te puedo matar él me puede resucitar él no se dejaba quebrar en su lenguaje positivo estamos entendiendo el mundo invisible porque así era el hombre en el principio el hombre decía bien tú muévete allá y se quedaba tranquilo y se daba vuelta él no estaba dudando se moverá no se moverá ya lo hablé a ver que me hará caso no yo sabía que lo que dice así es y Dios viene y nos muestra por el mensajero si habla negativamente así va a ser y el diablo si ha descubierto la poder que hay en el hombre porque cree que el hombre ahora si permítame decirle porque cree que el diablo está siempre detrás del hombre porque porque el diablo sabe que si el hombre no habla el hombre no autoriza él no puede hacer nada el poder está en lo que el hombre diga por eso quiere entrar a su pensamiento quiere entrar a su deseo quiere entrar a todo porque todo lo que el hombre dice eso va a ser si el diablo quiere hacer sus planes tiene que colocar sus planes en el ser humano porque aún en su condición caída todavía hay poder profece dijo mire la condición caída de este mundo pero la palabra sigue creando de donde cree que aparece tanto pez y tanta vida y hay lluvias y luego peces por acá y tan cosas que nunca han estado porque la palabra dijo produzca las aguas y sigue produciendo si no fuera por eso hace rato que hubiera escasar de alimentos ya entonces que es estamos entrando en ese mundo que caminamos con entendimiento mi mente no me dice mi pensar no me dice pero la palabra me dice que puedo crear por lo tanto tengo que tener cuidado con lo que hablo tengo que tener cuidado con lo que pienso y necesito liderazgo para ello no puedo controlar ese poder lo he estado usando mal todas esas enfermedades todas las cosas del diablo que están aquí dijo tuvieron que ser traídas a escena por el mismo hombre pero el diablo si es que el diablo no tiene poder para hacer nada el diablo sabe este mundo ha sido creado para que aquí las cosas vengan porque el hombre decide que venga y cuando el lo administra no puede administrarlo solo el sabe esta puerta esta cerrada hoy ven ven quien lo abre la huella digital de fulano ven ven mira pon tu mano aquí mira pon tu mano aquí esta bonito pero no dice que es para su propósito hoy de repente es reconocimiento facial nada más hay una cámara quien es quien es fulano anda traelo hoy párate aquí queremos que te pares ahí te vamos a tomar una fotografía pero es con un propósito porque el sabe que este mundo esta diseñado para que funcione quienes lo hacen funcionar los humanos el hijo de dios cayó pero le ha quedado todavía recursos aún en su condición caída que si desean pueden salir a Sansón le quedó recursos estará sin ojos pero él entiende que es israelita cuando dicen matamos israelitas despojamos de sus bienes los quemamos sus casas él lo disfruta no le han quitado su identidad él sigue sufriendo hasta que un día decide salir de eso busca investigar cómo y haya una salida y él entiende si dios lo responde cómo va a pasar las cosas se da cuenta y él salió de esa condición que de un salió de esa condición cada uno salieron lo mismo estamos mostrando cómo viene ahí cena el cuerpo de cristo ve usted cómo va a emocionar las cosas usted tiene que entender y luchar usted debe decir si yo visualizo sé que va a tomar lugar lo creo porque la palabra lo dice una verdadera unidad ya no estaremos hablando de nuestras ideas nuestros pensamientos no 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 hermanos y no estarán derrotados no 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 el diablo no se va a enseñar de ningún creyente ninguna hija de Dios ningún hijo de Dios porque está escrito usted hable esas cosas hable esas cosas y sin lugar a duda vendrá escena aleluya hay una forma como funcionan estas cosas estoy leyendo la biblia estoy mostrándole en el mensaje si oh hermano ahí está bueno vamos a falta definitivamente nunca nunca alcanza el tiempo escuche esto dice si por la incredulidad la gente puede producir eso no podría creyendo pregunta el profeta no podría creyendo con el poder de Dios gobernar esas cosas y corregirlas usted tiene que investigar a ver que ha hecho mal que la he malogrado puedo corregirla como se malogro mi carácter como se malogra como sucedió yo tuve que haberlo aceptado por ahí un amigo escuché y me propuso malas palabras lo aprendí mala actitud lo aprendí pero yo puedo corregirlo con que con la palabra de Dios tenga cuidado no hable hay más poder en el creyente que lo que piensa no es cualquier cosa acaso dice el profeta si bajo el poder del diablo mira lo que ha traído hay cena todo lo que ha traído es el hombre ahora permítame afirmar o aclarar más esto nada de lo que el diablo ha hecho lo puede hacer sin el ser humano por eso está detrás de cada ser humano haya una persona con don con algo lo busca y quiere para su dominio para hacerlo hablar cosas para él para hacerlo hacer cosas para él y la persona no entiende no sabe la capacidad que tiene piensa que son solo palabras piensa que son solo ideas él no entiende que es ni para que ha sido creado el ser humano no hay otro ser más poderoso después de Dios que el ser humano es la condición que está solo funciona para el errado y no se da cuenta no despierta pero Cristo murió para darnos acceso a la palabra de Dios al árbol de la vida para empezar a corregir todas las cosas para volver a lo correcto aleluya no podrá dice por el poder de Dios gobernar estas cosas y corregirlas se da cuenta va a decir no mira yo te domino con la ira vamos a empezar a corregir eso eso no es así solo está mal y empieza un golpe un golpe hasta que al final toma su lugar y luego le dice como que que me dominaba usted empieza a ver el efecto de estas cosas entonces dice ve para que nos redimió Cristo han pensado alguna vez eso para que de que se trata la redención el no hizo el no hizo para usted la expiación y dijo no hay necesidad de darles poder ni de hacer al hombre un hijo de Dios no hay necesidad de eso solo sus nombres en el libro del cielo y eso lo arreglará todo y que sean miembros de iglesia y ya está no él nos dio estas bendiciones redimidas para que podamos hacer las obras de Dios por medio del poder del Espíritu Santo San Juan 15 dijo yo soy la vida y vosotros los pampanos él nos diseñó para operar con él estamos diseñados para él y nosotros operar juntos aleluya y puede seguir leyendo hermanos no definitivamente ya no hay tiempo y vamos a cortar pero si se da cuenta esta cosa que hemos venido mirando y leyendo la palabra de Dios enfocando por lo tanto nunca sea negativo cuando usted ve por ahí una discusión algo espera cálmense cálmense tranquilos como vamos a permitir una atmósfera nada tranquilos tranquilos ya si vas a hablar léelo bien como está no traigas ninguna idea ningún propósito ningún nada porque porque esas atmósferas ahí usted va a hablar algo errado si tú no sirves si tú eres así tenga cuidado usted coloca maldiciones coloca cosas erradas sobre la gente no haga eso cuando usted habla mal a la persona usted coloca eso sobre la gente y son gente que ama la palabra de Dios no sean mentirosos algo de bueno Dios ha visto algo real que les confió su palabra entonces que ser sabios como sacar aquello que no nos edifica bueno vamos a parar porque ya es tarde pero estamos mirando lo que es redención lo que realmente el hombre es lo que es un hombre redimido todas estas cosas ah eso es una gran cosa gloria a Dios y yo creo que las águilas van a seguir excavando en estas realidades vamos a ponernos de pie y de regreso al Señor Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en diferentes lugares aleluya gran Dios todopoderoso en el nombre de Jesucristo Señor agradecemos la oportunidad que nos has dado hoy día de poder estar de esta manera reunidos enfocando nuestra atención en tu palabra verdad el Señor que son esta necesidad y que realmente la podamos dar Señor una gran recepción en nuestro corazón y seguir trabajando con ellas y que su espíritu Señor nos siga instruyendo en ello tan claro tan nítido tan personal que podamos Señor cumplir tu voluntad también Señor agradecido porque tu palabra jamás vuelve vacía ayuda a la vida de cada uno de tus hijos fortalece la salud la situación adversa en la que cada uno se encuentre declaramos que tu palabra lo hace Señor y nos gozamos porque cada hermano puede estar pasando muchas situaciones adversas dificultades enfermedad lo que sea pero mientras tu palabra es suelta Señor cada creyente camina en esa unción y en esa atmósfera tu palabra es poder creador poder transformador Señor y tenemos expectativa y alegría al saber que tu palabra Señor es suelta y bendice la vida y la necesidad suple de cada uno de tus hijos Señor gracias por todo ello Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias Señor y nos encomendamos a ti también Señor y a cada hermano en los diferentes lugares donde estén que tu gracia tu amor tu palabra sea una ayuda para su fe de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo también suplicamos que siga venciéndonos el resto del día y también nos encomendamos a ti Señor el viaje que tenemos emprendiendo mañana algunos en el nombre de Jesucristo gracias por todo Señor muchas gracias por cada hermano aquí y con seguridad que tu suplirás su entendimiento su fe su amor por ti su hecho Señor en ti y también sus necesidades para cada uno de ellos te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.